Es Ignacio que como les digo fue mi mentor. En el mundo de los satélites hay, como en todas las facetas de la radiofisión, hay muchas cosas por descubrir y yo creo que eso es lo que lo hace más enriquecedor, que es algo que va más allá de lo que estamos acostumbrados a utilizar y que es algo también que es muy satisfactorio y que tiene la posibilidad de que cada vez es un reto. Cada vez que uno va a participar es un reto y entonces eso es lo que hace que cada experiencia sea diferente. Entonces, darle la bienvenida y el agradecimiento a Ignacio que nos va a compartir esta charla. Al final de la charla, William también va a compartir algún material y yo puedo complementar algún detalle. Ignacio, no sé si para preguntas y respuestas vos decís, si lo dejamos del final o conforme vayan surgiendo los compañeros puedan levantar la mano. Quizás, puede ser, tal vez a medio camino hacemos una pausa por si hay algo. A veces, yo soy uno de los que dejo, me quedé a la espera de que el profesor diera el chance y cuando terminó todo ya se me olvidó qué era lo que iba a preguntar. Entonces, creo que podemos hacer una pausita ahí a medio camino. Y al final igual, si hay más dudas y complementamos con los de ustedes también. Correcto. Entonces, sin más, los dejo con Ignacio que nos va a... Vamos a tener todo para presentarlo, ¿verdad? Me avisan si se ve bien la pantalla ahí, voy a compartir. Perfecto. Yo los dejo con Ignacio y la charla introductoria de satélites. Se está viendo bien ahí, ¿verdad? Sí, claro. Perfectísimo. Muy bien. Pues, bienvenidos y muchas gracias por invitarme. Esta presentación no es ni muy larga ni muy corta tampoco. Y nos vamos a enfocar hoy en el contacto en FM, que es la parte más básica de contactos satelitales para radioaficionados. De ahí en adelante, pues, hay más para aprender y para adentrarse. Es un tema muy grande el de comunicación satelital para radioaficionados. Tenemos acá... Déjenme ver cómo paso la pantalla aquí. No me está dando el chance. Ahí está. Los satélites, pues, aquí les dejo textualmente una descripción, pero, como bien sabemos, a la Tierra la orbitan una gran cantidad de satélites. De telecomunificaciones de varios tipos. Tenemos de meteorología, los de observación terrestre, satélites militares, privados, como los de televisión y, pues, los que nos traen aquí a todos hoy, ¿verdad? Los desarrollados por radioaficionados. Ahí vemos un par de imágenes de satélites de uno de meteorología, que es un NOAA. Ese grandote que se ve a un costado del taller y tiene tres personas ahí para que vean la dimensión que tiene el satélite NOAA. Creo que este era el 18, no le puse el título, pero los NOAA tienen esas dimensiones. Y a un costado de un satélite, Kyoxat, este es el más común, de 10 centímetros de lado, como los FOX. El Sierra Oscar 50, el Saudisat, también tiene esas dimensiones. Y, pues, son dos tipos de satélites. Los de radioaficionados, acá tenemos el Oscar 1, que cumplió 63 años, si no me equivoco, este año. El año pasado, perdón, en diciembre. Y dos satélites más, uno de radioaficionados, el Alpha OSCAR 92, que ahorita está desactivado por un problema de baterías. Y el que nos llenó de orgullo a todos los ticos que le damos seguimiento a esta faceta, el BATSU, el IRASU, que trabajó por dos años aproximadamente, ya fue devuelto a tierra y se quemó la atmósfera. Los satélites son desarrollados con fines académicos y de investigación científica, también. Y, pues, los desarrollados por radioaficionados, ¿verdad? Normalmente, el satélite inicia como una herramienta de investigación, desarrollado por una universidad o un colegio técnico, de la mano de ingenieros. Y, pues, también científicos en la NASA hay bastante, hay mucho personal que le colabora a instituciones de educación. Y, pues, se van también de la mano de los radioaficionados por una razón muy básica, y es que trabajan en el rango de frecuencias destinadas a radioafición. Entonces, un radio club o la institución gubernamental que maneja las frecuencias de radioaficionados en el país del satélite, define las frecuencias de la nave, y luego, pues, más adelante quedan ya establecidas, y ahí es cuando el satélite entra en un funcionamiento para radioaficionados, una vez que ha cumplido su misión de investigación o con fines académicos. Como pasó con el BATSU, estaba trabajando en conjunto con Radio Club de Costa Rica. Ahí en el Radio Club todavía quedaron las antenas y la estación. Y estaba trabajando en las frecuencias destinadas a radioaficionados, en el rango de frecuencias del plan de aquí de Costa Rica. La función principal de los satélites, pues, la mayoría son repetidores, o prácticamente todos son repetidores. Aunque trabajen solamente enviando señales como los satélites meteorológicos, por ejemplo, en determinados momentos son repetidores porque le envían desde tierra los parámetros o las órdenes para que trabajen de cierto modo y ellos devuelven a tierra la información con la que se verifica que todo está trabajando de forma correcta. Con los de radioaficion, pues, ya lo sabemos, se utilizan para hacer contacto. Así, de forma muy simple, una estación acá en Costa Rica espera el paso del satélite y empieza a hacer los llamados y, pues, el repetidor que tiene instalado reenvía la señal para quienes estén a la escucha y se completa el contacto. Están construidos de forma que trabajan con frecuencias analógicas y digitales. Los FM, la mayoría están en modo analógico, trabajan en órbitas muy bajas, entre los 350 y los 500 kilómetros de altitud, en órbita terrestre baja, como aparece ahí con las siglas, Lima Eco Oscar o Low Earth Orbit. Y, pues, la mayoría están en estas órbitas. Cuando hay un satélite a mayor distancia, mayor es su cobertura. Por ejemplo, el RS-44 tiene una huella de cobertura de la transmisión muy, muy amplia porque está a una altitud. Ahorita no les tengo la altitud a la que viaja ese satélite, que dicho sea de paso, trabaja en banda lateral, ese no es en FM. Y sumado a eso, pues, su altitud, ¿verdad? Entonces, los contactos que se pueden realizar en el RS-44 son bastantes. Acá, como nos estamos entrando en los FM, pues, son de órbita muy baja y con una cobertura que va de varios cientos de kilómetros suficientes para realizar bastantes comunicados. Octavio, no me deja mentir, cuando hay un pase muy bueno, pues, es increíble la cantidad de estaciones que se escuchan. A veces a uno no le da chance de realizar el comunicado, prácticamente se queda uno a la escucha, que también es bueno mantenerse a la escucha también. Más adelante lo vamos a ver por qué. Y, pues, con una órbita baja, como les digo, se realizan contactos muy buenos a distancias muy largas. Pues, hay récords que se han alcanzado, por ejemplo, desde, qué sé yo, desde Argentina hasta Guatemala, quizás. En AMSAT hay un récord de los contactos, o se guardan récords de los contactos con las distancias más largas. Y se han logrado muchos en FM. ¿Cómo trabajar con este tipo de satélites FM de radioaficionados? Pues, la mayoría de operadores empezamos con lo más básico. Y algunos empiezan con estaciones muy complejas, pero lo ideal es empezar con una estación básica. Acá podemos ver en la imagen un operador con una antena ARRU. Y puede estar transmitiendo, ahí no se ve, pero puede tener un WOKI o una base adaptada con alguna faja o un arnés. Se lo cuelgan uno a los hombros o con una mochila. Y esa es la operación más básica en satélites FM en radioaficionados. Y así es como se aprende. Uno puede mantenerse primeramente a la escucha, a ver cómo es que se realiza el contacto. Tiene mejor forma de operar porque no está trabajando solamente con lo más necesario. No tiene la necesidad de tener equipos de cómputo, antenas con rotores, antenas independientes. Se ocupa una VHF y una UHF por aparte. Algunos tienen una ARRU acomodada de forma que trabaja con un rotor, pero son equipos más personalizados, por decirlo de cierta forma. Acá podemos ver una estación más compleja. Esa es la estación de un español, no recuerdo el nombre. Él es EcoAlpha 1 Delta Juliet. Y no trabaja tanto en satélites, aunque sí tiene, parece, los equipos para una antena con rotores. La mayoría de estaciones que trabajan con este tipo de antenas, siempre van a tener el mismo equipo de un rotor para otro tipo de antenas en HF, por ejemplo. Pero acá se destinan a poder mover las antenas de manera que ésta siga la trayectoria del satélite, tanto en la inclinación como en la trayectoria que lleva, ya sea una órbita polar o una órbita ecuatorial. Esta es la parte más básica de una estación de satélites. Y, pues, es portátil. Así se puede ir el operador a una grilla X y hacer los comunicados desde esa grilla si no ha sido activada, por ejemplo. Lo que no se puede realizar con una estación fija en el shack. Acá podemos ver una imagencilla y un diagrama de una antena Moxon Yagi, que es la más utilizada en Sudamérica. Los argentinos la aman y es una antena muy buena para empezar. De ahí en adelante se puede aventurar el operador a probar otro tipo de antenas. Y, pues, un portátil básico puede ser un chinillo, como dicen. El chino, el Baofeng, es el que arranca todo mundo. O uno de una marca de más prestigio, ¿verdad? Pero no significa que con una marca u otro tipo de portátil no vaya a poder trabajar. Todos trabajan de la misma forma, solamente hay que saber tener las frecuencias que se requieren y, pues, darle el uso adecuado, ¿verdad? Para no interferir en otros comunicados. Lo vamos a ver más adelante eso también, porque con un portátil de esta forma tiene ciertas capacidades que nos pueden permitir realizar los comunicados bien o entorpecerlos también. Las recomendaciones. Aquí muy textual. Pues, la operación en este campo de radioafición hace que se desarrolle mucha destreza, así, de forma muy básica. Porque uno no tiene un rotor, no tiene el equipo que le diga por dónde va el satélite, a qué altitud, cuál es el satélite, qué frecuencias tiene. Y de ahí en adelante, pues, el operador instala una base con mayores capacidades si lo requiere. Y, como les indico acá, destacar que tanto con las herramientas básicas como con las más elaboradas se obtienen los mismos resultados. No hay un parámetro que diga, bueno, yo estoy trabajando en Wichak con una antena con rotor y tengo toda la compu configurada para que me diga por dónde va el satélite y lo manejo todo. O estoy en la calle ahí, en la plaza del barrio, trabajando con los satélites y con una antenita básica y un portátil. Y, pues, incluso con lo más básico se pueden desarrollar, pueden haber sorpresas con lo más mínimo, aunque no lo crean. Esta es la otra operación de satélites, ya así como con lo mínimo, lo más minimalista. Ahí vemos a esta China, Diana Eng. Bueno, yo le digo China, pero es norteamericana. Kilo de Charlie 2, Uniform Hotel Brau. Ella, en esta imagen, indica cómo es que se realiza la operación satelital con solamente el portátil. Lo que se hace es colocar el radio de manera horizontal y apuntando al punto cardinal que está perpendicular a la trayectoria del satélite. Por ejemplo, aquí, si este satélite viene de sur a norte, entonces nosotros apuntamos con la antena de este a oeste y ahí podemos escuchar. Y para transmitir, no es tan necesario que el satélite esté de esta forma. Esto es básicamente para poder escuchar la transmisión, la señal de bajada del satélite. Pero para transmitir, sí podemos colocarlo en la forma normal con la antena de forma vertical, como si estuviéramos conversando con una estación terrestre en otro lugar del país. No sé, hasta aquí, si hay alguna duda, alguna consulta, si no avanzamos. Ignacio, tengo un par de preguntitas ahí. Claro. Más bien, no hay que poder hablar. Está muy interesante. Bueno, la primera sería, ¿cuál es la forma correcta, digamos, al momento de hacer el llamado? ¿Cómo debo de hacer el llamado? Porque es algo muy rápido, me imagino, ¿verdad? Lo que he visto es algo muy corto. Entonces, no hay mucho tiempo de todo un floreo ahí, sino que como lo mínimo, ¿verdad? Pero, ¿qué sería lo correcto al momento de identificarse? ¿Cómo sería, más o menos? Claro. Aquí, en esta partecita, aquí donde vamos ya a empezar a ver los tips de la operación, ahí les indico. Y otra sería, ahora que ve a esta China, dice que es colocar el Wookiee de manera horizontal. Ajá, para escuchar. Sí, para escuchar. Digamos, para darle seguimiento a la órbita o a la ruta del satélite, digamos, uno lo pone así y el satélite viene acá, ¿se le da seguimiento acá así? ¿O es así? ¿O como para no perder? No, no. ¿O se deja estático ahí y lo que agarra en esa posición? Sí, se deja estático como no es la regla, pero es lo más adecuado dejarlo estático. Pero muchas veces también el mover el Wookiee nos ayuda a encontrar ese, como agarrar el hilo de la señal, por así decirlo. A la mejor posición, digamos. Sí. Octavio tiene mucha práctica en eso, por cierto. Muy, muy, muy hábil. Ahí se está riendo, pero él sabe que es cierto. Pero siempre horizontal. Siempre horizontal. De hecho, eso es como hacerle el tuner a una antena. Vos lo tenés horizontal y puedes estar escuchando y de pronto escuchas como que se te está perdiendo la señal. Entonces lo empezás a mover. Buscándole ahí el... Sí, empezás a hacerle el toque ahí y ahí tú neas, ahí escuchas, porque el satélite, la mayoría tienen un control de estabilidad, otros no. Van dando tumbos, como dice el satélite, el Papa Oscar 101, se le dañó ese sistemita, entonces el satélite va dando vueltas. Y la polaridad se pierde. Bueno, él la cambia en la transmisión. Entonces lo ideal es mantenerlo así y de ahí vos te vas ajustando a la señal de bajada y para transmitir, si lo pones en la forma vertical, ¿verdad? Para hacer el llamado. Ok. Listo. Buena bien. Muchas gracias. Don Johnny tiene una pregunta. Ahí tiene la manilla levantada. Ajá. ¿Todo bien, Johnny? Todo bien, Ignacia. Pura vida. Creo que para hacer el asunto de la licencia, puede transmitir, porque se utiliza en un WTF, en frecuencias, ¿se ocupa por lo menos la intermedia o se puede con la policía? Pues por, según el plan de frecuencias de cada país, así transmiten los radioaficionados en satélites. Acá en Costa Rica, en los FOX, que ellos reciben la señal en 70 centímetros, pues están destinados a intermedios y de ahí para arriba hasta los superiores. Por ejemplo, el Saudisat está para categoría superior porque se le transmite en 2 metros y él retransmite en 70 centímetros. Para la Estación Espacial Internacional también, es con categoría superior. Entonces, los de 70 centímetros son los más aptos y están en FM también. y entonces son la opción más adecuada para empezar a trabajar y a aprender. Muchos iniciamos en algún momento haciendo pruebas siendo novicios, lo digo así abiertamente, porque somos muy poquitos y entonces teníamos que ver de dónde nos agarrábamos. Y pues así aprendimos. No había otra forma. Hubo un momento donde nos tenían sin respuesta la autoridad competente, entonces no nos quedó otra que empezar a trabajar con lo que teníamos y ya una vez que estuvimos todos adelante con el permiso, pues eso quedó atrás. Pero hay que ver dónde está uno. Aquí en Costa Rica pues es de ese modo de categoría intermedio para arriba. Curiosamente en otros países es al revés. Los que pueden transmitir en 2 metros son los los de categoría novicio como en Venezuela si no me equivoco. Ellos sí tienen chance de trabajar todos los satélites que que trabajan en en VHF de subida y UHF de bajada. Pura vida. Nelson. Ok. Una consulta nada más. dijiste es que para subir el llamado digamos es en 70 centímetros. Hay una razón especial que sea solo en 70 o es sencillamente por algún estilo de de mejor comunicación o algo así por el estilo porque hay unos que se reciben en 2 metros o sea los escuchas en 2 y tienes que transmitir en en 70 algo así es ¿verdad? Sí. Hay alguna razón por lo que tiene que ser en 70. no pues es el la forma en que diseñaron el satélite no hay un parámetro que diga bueno este va a ser en 2 metros de subida y 70 centímetros de bajada por esto y esto y esto simplemente como lo diseñaron porque siempre van a trabajar en FM lo que sí hay que tomar en cuenta es el Doppler eso lo vamos a ver más adelante porque hay que ajustarlo en una de las frecuencias normalmente es en 70 centímetros pero no es no hay nada no hay una regla que diga este es en este modo de transmisión por esto y esto y este en otro lo que sí es que todos trabajan en las dos bandas diferentes no hay ninguno que trabaje dos metros para arriba y dos metros para abajo eso llegaría a interferir en la comunicación porque tendríamos que usar dos antenas independientes y un radio con duplexor o dos radios independientes pero ya tendríamos una antena un poco más compleja y como lo han visto normalmente todas son dos bandas 70 y dos metros a la fecha que yo sepa no hay un satélite que trabaje dos metros y dos metros o 70 y 70 todos son en doble banda ok gracias creo que hay en el chat unas preguntas no sé voy a ver denme un chance para ver si preguntas nos están saludando los compañeros ok acá como lo vimos listos para trabajar verdad y hay que tener la información del satélite para para tenerlo listo todo y que no nos agarre fuera de base como decimos saber la trayectoria del satélite si este viene por el sur hacia el norte o viceversa estos son satélites polares o un satélite en trayectoria ecuatorial en órbita ecuatorial como el como el India Oscar 86 conocer la frecuencia y el modo de transmisión si está en FM si es en banda lateral o lineales como se les dice también si es un satélite que viene transmitiendo imágenes en barrido lento como el Papa Sierra como el PISAT 32 ese trabaja solamente FM perdón las las imágenes en Sierra Sierra Tango Víctor y una fuente muy buena para encontrar todos estos datos son las organizaciones AMSA en Radio Club de Costa Rica está la la sección de AMSA Tango India ahí tenemos ya una una tablita con las frecuencias de los satélites FM creo que ya se agregaron las las de satélites lineales para quienes están trabajando eso como como Víctor López Víctor ya está ya se metió en los lineales y pues sabe bastante ahí tal vez más adelante lo podemos invitar a una a una salita de chat para que nos comente y las otras organizaciones como AMSA Norteamérica y AMSA EcoAlfa los españoles ellos también tienen muchísima información todas las todas las organizaciones AMSA tienen la información requerida para para poder obtener la información que requerimos para para trabajar satélites Octavio no Nelson tiene la mano arriba pero no sé ya está listo nos podemos valer de aplicaciones móviles también aparte de la información que obtenemos de AMSA y actualmente se utilizan mucho ya que son una buena opción para tener datos en tiempo real como lo consultaba ahora Luis por ejemplo la mayoría de estas aplicaciones móviles nos indican por dónde es que va el satélite para no estar intentando hacer el comunicado de forma así muy muy como decimos en la calle bateando la la órbita estos estas aplicaciones nos dicen cuál es la frecuencia del satélite no nos dicen los la el ajuste en doppler solamente la frecuencia central de bajada y de subida y nos dicen cuál es la órbita algunos otros datos más cuánto va a durar la órbita por ejemplo la inclinación cuando se utiliza una antena manual como la moxon o la arru tenemos que apuntar ahí con cierta con cierta precisión hacia el satélite para poder recibir la señal y no perderla entonces estas aplicaciones son muy útiles para tenerlas en ese momento a mano hay operadores muy hábiles que ya le agarraron el toque entonces nada más ven bueno el satélite sale acá por el sur hacia hacia el norte y ya tienen cierta destreza y van escuchando la señal conforme se va moviendo el satélite eso es este eso se aprende con el camino pero normalmente lo común es hacerse de una aplicación entre las más utilizadas ahí les indico tres la ES detector muy muy utilizada la de AMSAT que no puede faltar y la de Heavens ABOB la mayoría de estas aplicaciones utilizan la información de Heavens ABOB ya que es como la matriz por así decirlo que tiene la mayor parte de información y el resto se actualizan conforme se van subiendo los datos cuando hay satélites nuevos o cuando estos ya fueron reingresados a tierra y se quitaron del listado que son bastantes ahí no están solamente los los de radioafrición están los meteorológicos los militares los de los privados y otros objetos importantes en órbita como los 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 telescopios como el Hubble algunos satélites como los Iridium todos están listados en estas aplicaciones no hay algunas que son netamente de radioafricionados pero con algunos filtros se pueden ver las otras las otras opciones de de naves que están en órbita durante el contacto pues se empieza ajustando el Doppler cuando ya tenemos todo grabado en los radios puede ser un portátil con todas las frecuencias del satélite o una basecita hay que hay que ajustar el Doppler de la frecuencia de de bajada o de subida se ajusta principalmente en la banda de 70 centímetros que se ve más afectada con la transmisión cuando está a mucha distancia de de nuestro punto de trabajo y en en dos metros esto es opcional no es tan no es tan necesario ajustarle el Doppler a la frecuencia de de recepción o de transmisión cuando está en dos metros normalmente al menos yo por ejemplo en dos metros tengo solamente la frecuencia central pero en 70 centímetros y se va ajustando aproximadamente cada 5 kilohertz por ejemplo si el satélite está recibiendo en 4 36 9 75 empezamos unas unos 15 kilohertz abajo y ahí lo vamos ajustando poco a poco es muy fácil darse cuenta cuando hay que ajustarlo porque la señal se va perdiendo empieza a escucharse ruido de fondo y ese es el momento en el que hay que ajustar y y subir o bajar unos 5 kilohertz dependiendo de cómo lo tengamos ajustado así hasta que el satélite completamente deja de escucharse y una regla de oro que le dicen a todos los sateliteros que están iniciando es y bueno y creo que es la como la regla de oro en radiofisión ¿verdad? es escuchar escuchar y escuchar en satélites no es adecuado empezar a llamar aunque muchos caemos en ese error con el tiempo uno ve que ya no es necesario hacerlo pero cuando uno empieza a llamar y llamar y llamar y no escucha a nadie no tal vez no se está dando cuenta de que puede estar tapando el QSO de otra de otros operadores entonces lo adecuado es que si estamos a la escucha aunque vayamos ajustando el Doppler y todavía no escuchamos una estación ahí aunque sea en el puro fondo del ruido lo mejor es no llamar porque puede estar sucediendo eso nuestra señal si va si se transmite perfectamente al satélite y tapamos en satélites también se puede dar el problema de la portadora que tapa el QSO de forma intencional o por error entonces lo mejor es mantenerse ahí a la escucha mientras uno no oiga nada si no escucha nada es porque no había actividad en ese caso ya cuando el satélite está muy cerca si uno no escucha nada pues puede hacer un par de llamaditos así de forma muy este esporádica porque puede ser que alguien está en la misma situación de uno que está escuchando nada más a ver si alguien aparece entonces uno hace el llamado y pum apareció una estación lejana entonces se hizo un contacto muy bueno es una sorpresión a mí me pasó una vez en mayo del 2016 como eso de las 9 de la noche salí con la fiebre que en ese momento si había satélite me tiraba a la calle y no se escuchaba nada en el cierro Oscar 50 y nada más hice un único llamado y me respondió una estación gringa que dicho sea de paso ahora es este cierra aquí lo del operador se llamaba Frank si no me equivoco él murió en septiembre me di cuenta porque le envié un correo para para confirmar el contacto y nunca me respondió entonces me puse a buscar y en esos días había había una un aviso en Twitter de que él había fallecido y bueno pues de pura de pura suerte esa noche hice un llamado no se escuchaba a nadie en el satélite y él fue el que respondió entonces eso puede suceder así uno puede hacer el llamadillo cuando el satélite está cerca si no escucha a nadie se puede llevar la sorpresa de que hay alguien ahí a la espera también este es el efecto Doppler ya muchos lo pueden conocer de todas formas así es como se maneja es igual en en las en las ondas de presión que son las de sonido que viajan por el aire y en las radiofrecuencias la mejor forma de explicarlo pues cuando uno escucha una ambulancia o un camión con un motor muy fuerte que viene a lo lejos uno lo escucha ya largo largo y luego se va acercando y se va acercando y se va acercando hasta que uno lo escucha muy fuerte y de igual modo cuando se va alejando es igual igual en las frecuencias de 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 radio cuando viene muy lejos son muy tenues ahí es cuando hay que ir ajustando ahí cada 5 kilohertz aproximadamente y conforme se va acercando uno va va subiéndole la la recepción al al satélite para para poder escuchar lo mejor o para transmitir también porque si nosotros estamos transmitiendo desde Costa Rica nos van a escuchar un poquito mal en en Florida por ejemplo entonces uno va ajustando el Doppler para que la señal llegue bien al al satélite conforme se va acercando y normalmente bueno de cada de cada y medio kilohertz a cada cinco kilohertz no es necesario subir tanto para no no correrse mucho de la banda de la frecuencia perdón y y así poder realizar el comunicado bien o poder escuchar la comunicación de la de la otra estación esta es la la forma de hacer el llamado que consultaba a Luis hace un rato nosotros escuchamos la estación llamando por ejemplo aquí yo pongo kilo kilo cuatro que se yo alfa tango sierra ahí el gemelo de Octavio en la en la zona cuatro en kilo kilo y él llama kilo kilo cuatro alfa tango sierra y ecolima 88 con la con la grilla la grilla no siempre es necesaria necesario darla pero es es un buen dato porque así muchos que están a la espera de una grilla que no tienen en sus contactos pues la cazan y la suben al 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 log para obtener un certificado por ejemplo y nosotros respondemos de inmediato kilo kilo cuatro alfa tango sierra tango india cinco delta romeo mike por ejemplo eco kilo setenta el otro de inmediato responde igual que un comunicado terrestre tango india cinco delta romeo mike kilo kilo cuatro tango alfa tango sierra la qsl y punto se acabó el comunicado esto es muy rápido es un comunicado que dura siete segundos tal vez lo mucho mucho diez segundos y si la situación se pone un poco enredada porque a veces uno no escucha y si no hay mucho tráfico en el satélite uno puede solicitar de nuevo los los indicativos cuando hay mucha gente pues la cosa se pone un poco compleja y puede que que se nos haya pasado la estación porque no la escuchamos a tiempo y vamos a ver más adelantito cómo es que podemos salvar ese ese comunicado porque tal vez la otra estación si nos escuchó bien y ya hizo el registro y nada más espera poder subirlo al lock y quizás nosotros en tanto enredo y normalmente cuando son estaciones de Norteamérica si son estadounidenses ellos hablan muy rápido y en inglés y uno se enreda todo y pues puede que le den el QSL y uno se quedó así como fue o no fue entonces vamos a ver cómo es que nos nos valemos de una buena herramienta para poder registrar el contacto y es de este modo Ignacio perdón tiene una pregunta de don Víctor en el chat dice claro que si manualmente vas cambiando la frecuencia durante la pasada de satélite para compensar el Doppler o tienes guardadas distintas frecuencias para irse moviendo y que si hay que compensar tanto en transmisión como recepción ok la forma más adecuada es tener guardado en el satélite perdón en el radio las memorias para poder ir moviéndose con la memoria del radio si uno le sube ahí cada 5 kilohertz con el con el botoncillo y la memoria ya está por ejemplo memoria 1 memoria 2 memoria 3 4 y 5 porque si no las tenemos guardadas entonces vamos a tener que teclear y eso es mucho tiempo algunos radios pues tienen el el botoncillo de de subir y bajar pero lo que hacen es subir un numerito no suben una cantidad de kilohertz pero con la memoria sí porque podemos tener 436 795 en la primera 436 790 en la otra 436 y vamos bajando o vamos subiendo y como les mencioné antes el Doppler es más efectivo o es mejor tenerlo ajustado en la banda de 70 centímetros ya sea para ir escuchando el satélite o para transmitir por ejemplo el satélite Sierra Oscar 50 transmite en 70 centímetros entonces hay que ir ajustando para ir escuchándolo cada cada a pocos kilohertz y uno transmite en 2 metros ahí no es tan necesario ajustarle el Doppler y ahorita no recuerdo la frecuencia de subida del Sierra Oscar 50 145 850 creo que es entonces uno se mantiene ahí para transmitirle pero si hay que ajustarle el Doppler en la bajada y a la a la inversa cuando el satélite como los Fox que transmiten en 2 metros y nosotros le transmitimos en 70 nosotros somos los que tenemos que transmitirle con Doppler al satélite y lo mejor es eso tener las memorias guardadas porque ir subiendo con el botoncillo del radio ya sea una base o un portátil eso quita tiempo y lo que ocupamos en ese momento es tiempo porque el contacto es muy rápido y se nos puede ir por estar ahí con el manipulando el teclado del radio si tiene alguna otra tenía otra pregunta con los llamados como digamos es el primer llamado ¿verdad? yo respondo a ese llamado cuando termina esa persona sigue con prioridad o sea él sigue llamando o yo puedo empezar a llamar o sea porque todos estamos compartiendo la misma frecuencia entonces claro y normalmente él tiene la prioridad para devolverte el llamado y confirmarte que se hizo el contacto pero a veces por digamos lo que falta de cortesía de otra estación o que no estuvo escuchando se metió y no te dio el QSL entonces lo más la regla es escuchaste la estación le devolviste el llamado él te devuelve el QSL y se acabó pero no todos trabajan así y muchas veces es por la carrera de tratar de hacer el contacto o o la una mala práctica de estar haciendo llamados continuos eso no se debe hacer disculpa tal vez indicarles que no se llama CQ en satélites de FM cierto en satélites como menciona Octavio no se llama CQ eso quita mucho tiempo y no estamos cazando estaciones como un DX simplemente nos mantenemos a la escucha si se oye una estación pues la llamamos y si nos está escuchando nos va a responder pero bueno si se ha dado yo he escuchado y Octavio no me deja mentir también tiene que haberlo escuchado no escucha CQ CQ satélite tal pero este chaval no está dando chance ni siquiera para poder meterse porque empiezan a llamar y llamar y llamar y no no se hace CQ en satélites simplemente escuché a Octavio Tango India 3 Alfa Tango Sierra de Tango India 3 India Ecos Sierra QSL gracias punto se acabó Octavio me responde con el QSL y ese fue todo el contacto en algún momento leí por ahí en un grupillo que que son contactos muy rápidos y toda la cosa y que no hay mucha gracia en eso pero es que el satélite va muy rápido y son es una pasada de tres minutos y todo mundo ocupa la frecuencia entonces hay que hacerlo rápido y lo que se busca es hacer el contacto y poder obtener la grilla para un certificado para quienes gustan de de esa modalidad ¿verdad? y este obtener el certificado de los primeros 100 ¿verdad? Octavio son 100 entonces cuando uno ya tiene 100 grillas 100 contactos en grillas y diferentes tiene un certificadito otros no otros les gustan de hacer el contacto para ver qué estación lejana casaron y pare de contar pero no se hace ese simplemente el llamadito así rápido de 7 segundos 10 segundos o mucho ¿alguna otra duda? Johnny tiene una una consulta y Luis no se va a ver Luis vamos por bueno ahí está Johnny está bien perdón el clima cuando dice ese clima afecta a nuestros asistencias a los satélites cuando están nublados como la televisión igual el clima perdón que se te diría muy bajo el clima cuando están nublados como la televisión cuando se van a señalar el teléfono no conecta el satélite porque están nublados pasa igual con los satélites no ya es que no este ahí el único problema va a ser el frío y el agua pero no no se ven afectados por el clima a muchos nos ha agarrado el agua yo soy uno que yo he tenido que guardar todos los chunches de pronto porque se vino el baldazo pero los contactos en invierno continúan sin afectación de ningún tipo y bueno yo creo que no trabajar en una zona muy abierta cuando hay tormenta eléctrica creo que no es lo más adecuado ¿verdad? porque va a ser uno el objeto más prominente en ese lugar entonces puede que el contacto acabe de forma repentina pero no el clima no afecta las comunicaciones satelitales de radioaficionados siempre se van a escuchar y es muy curioso que uno bueno yo he escuchado muy bien los satélites estando dentro de la casa y he logrado contactos desde dentro de la casa a pesar de que la estructura de la casa puede interferir en la transmisión de la señal pero pero afuera en exteriores el clima es simplemente eso estar bien abrigado por el frío y pues protegerse de la lluvia ¿verdad? pero no hay mayor afectación en la transmisión ¿Luis? Sí Ignacio dos consultitas al inicio de la charla por lo menos te entendí que hay satélites que tienen una trayectoria ecuatorial y otra polar ajá me imagino que la ecuatorial es redonda y la otra de polares digamos bajo esa premisa el Doppler siempre va hacia arriba o sea yo tengo que ubicar abajo ir subiendo pasar por la central y seguir subiendo o va a depender de esa trayectoria porque puede ser que yo empiece arriba pase por la central y siga bajando o siempre es hacia arriba y siempre es hacia arriba la trayectoria del satélite no no influye en el Doppler de la de la frecuencia y y la ecuatorial pues sí es una sola es un solo rumbo como el India Oscar 86 va de de oeste a este ese es el satélite indonesio y los de órbita polar pues vienen de norte a sur y en la siguiente pasada la vamos a tener como a las dos horas aproximadamente el satélite viene de regreso porque él se va moviendo y como la la tierra va rotando entonces en las siguientes pasadas lo vamos a tener a la inversa pero el Doppler no se ve afectado por la por la por la órbita que lleva el satélite por la dirección siempre va a ser la misma el mismo Doppler que vas a tener guardado porque este no es no están sujetos a a eso y el satélite siempre te va a transmitir igual en la misma frecuencia de norte a sur de sur a norte y de este a oeste o al revés ok y cuál antenita trabaja mejor la arrow la moxo la comunicación casera o no sé ¿cuál recomendarías? pues bueno aquí creo que es una cuestión muy personal que es lo que más le sirve a uno porque por ejemplo los argentinos aman la moxon yagi para ellos ellos de hecho ellos le llaman la infalibilidad yo tengo una moxon con la que trabajé bastante y pues me gustó con el tiempo me bajé los planillos de la arrow y me la fabriqué ahí a poquitos y me casé con la arrow yo no la cambio por nada otros utilizan la la LPDA Octavio vos tenés una LPDA ¿verdad? sí correcto la LOG periódica que se llama ajá y les da muy buen resultado y sin duda yo lo he visto por ejemplo bueno Octavio y Carlos Vadilla hace comunicados bueno Carlos ya va adelantísimo con la cantidad de grillas contactadas entonces creo que es una cuestión de ir probando la antena que a uno que a uno más le gusta porque todas trabajan eso sí por ejemplo la que tiene Octavio y la arrow son más son más amigables con la polaridad de la de la de la señal porque tienen las los elementos desfasados la LOG periodic tiene los elementos prácticamente a la misma longitud todos pero los tiene alternados uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo de forma horizontal la arrow como esta que tengo yo aquí atrás tiene como las han visto tal vez en las imágenes las tiene cruzadas el elemento de 70 centímetros y el de 2 metros pero la la moxon los tiene completamente horizontales y todos van en secuencia van en serie esa tiene un poquitillo de problemas con la polaridad porque hay que estar moviéndola para poder para poder recibir entonces puede ser que la mueves para escuchar y transmitir pero la transmisión no se va a hacer de forma correcta porque tienes que mover otra vez la muñeca hay que estar jugando con con la moxon pero es una antena es una antena buena para mí de forma personal creo que es una buena antena para empezar y ahí en adelante uno puede aventurarse a ver qué opciones más hay ok y luego este la potencia con la que se transmite digamos hemos visto que muchos son walkies y todo me imagino que obviamente con 5 watts o menos más que suficiente más de eso ajá podría ser no tan conveniente si se aconseja 5 watts como máximo algunos trabajan con más potencia y tapan a todo mundo y eso no es adecuado porque los satélites están hechos para recibir una una potencia x entonces la mayoría están hechos para recibir hasta 10 watts pueden recibir más más potencia pero eso los les cambia el modo por ejemplo el el alfa Oscar 92 que trabajaba en FM y en modo lineal tenía tenía ese sistemita entonces si el satélite estaba en FM y vos le transmitías con 20 watts lo cambiaba a lineal era como una forma de castigar al que al que incurrió en la falta de meterle mucha potencia y justos pagan por pecadores entonces el satélite se cambiaba a forma lineal y pues la mayoría de estaciones trabajamos en FM no todo el mundo tiene todo el equipamiento para trabajar en lineal entonces decía el satélite me metió mucha potencia entonces me voy a pasar a la otra al otro barrio por un buen rato entonces los dejo a todos y chao chao pero con 5 watts es más hay estaciones que trabajan con menos y se logra también porque el satélite este el satélite también transmite muy baja potencia muchos con 2 watts o hasta con medio watt trabajan y pero si lo adecuado es 5 watts máximo y así mucho mucho 10 watts pero es es casi que que innecesario meterle mucha potencia al satélite bueno muchas gracias ok y estábamos en el registro del QSO actualmente los celulares tienen todos una una grabadora incorporada esta es una gran herramienta para trabajar durante el pase del satélite entonces lo ponemos ahí a grabar cuando ya escuchamos las primeras estaciones y empezamos a trabajar porque así tenemos la grabación del pase y más adelante podemos revisar si el QSO se dio bien o incluso podemos compartir la grabación con otra estación ahora con con los grupos de de whatsapp y de otras redes sociales a veces uno ve que un un operador dijo es que no pude grabar o no pude apuntar no sé si dice el QSO entonces uno le comparte y ve que si hubo contacto porque lo de llevar una bitácora en papel quita mucho tiempo y como vimos antes en satélites el tiempo es esencial entonces mientras está uno y anotando el indicativo de la otra estación y toda la cosa se pasó el tiempo y tal vez no ni lo anotamos bien y perdimos el contacto y quizás en el momento que hacemos el lock pues no hubo no hubo no hizo el match y no hubo la liga con con la otra estación entonces una grabadora puede ser la del celular o una grabadora de esas pequeñitas que que se consiguen en los almacenes como las de periodista y Octavio de tener para vender dice que sí son una herramienta muy muy útil para poder tener una bitácora digital ahí para revisar más adelante y este tener el registro así de una forma segura el final el fin del contacto o la finalización para muchos acaba con una tarjeta QSL antes como todos sabemos las tarjetas QSL eran la confirmación del del contacto con otra estación en HF o en cualquier otra banda en satélites no es la excepción todavía se hacen yo he recibido tarjetas QSL físicas muy bonitas están las las digitales las de esta plataforma electrónica de QSL y los registros electrónicos que son solamente los datos como los que se guardan en Log of the World ahí acabó el contacto se hace se sube la frecuencia de la estación la grilla no es necesaria porque ya normalmente todos están registrados en nuestros datos en la plataforma y así se se confirma el contacto y se se va haciendo la colección de estaciones contactadas que es pues lo esencial ¿verdad? para la mayoría de radioaficionados que gustamos hacer contacto con otras estaciones lejanas y realizar el contacto de de este modo y pues para finalizar esto es algo que yo lo tengo siempre presente y es que lo considero de esta forma cada radioaficionado es dueño en sí mismo de aprender y y recabar y profundizar en cualquiera de los campos de la radioafición el que más le guste el que más le llame la atención hay mucha información para para agarrar volados y pues ya paralelo a eso pues la práctica ¿verdad? nos hace nos hace muy hábiles de muchas cosas yo soy de los que empezó con una antena que me fabriqué con antenillas de esas de conejo de de televisión y con esa hice mis primeros contactos y era solamente en dos metros entonces fallaba mucho en los 70 centímetros pero ahí se encendió la chispa y yo no aquí ocupo una mejor antena pase a la Moxon empecé a leer la Moxon trabaja así y así luego como les conté antes me fabriqué la Arro viendo los planillos y pues ahí ahí me fui y y me quedé con los satélites aunque sí me gustan las otras modalidades he aprendido bastante soy muy muy tequioso entonces he aprendido mucho y todavía me queda mucho por aprender soy prácticamente novato en muchas otras cosas por ejemplo en digitales prácticamente no sé nada aunque le he entrado ahí por lo menos a la teoría para ver cómo es la jugada todavía no le he entrado a ese campo en algún momento lo haré para para ver cómo es que trabaja también pero pero me quedé parqueado en los satélites y me gusta mucho entonces como les digo cada uno es dueño de de aprender lo que quiera y quedo a la orden con los satélites ahí no que pueda igual está Octavio que sabe bastante hay más sateliteres aquí en Costa Rica ahorita estamos sabemos poquitos somos cinco Octavio Octavio Carlos Víctor Charly de Alta Alfa que estuvo por ahí un poco sí Charly Jonathan en Alajuela ah John también sí John John también le entra a los satélites de ahí de vez en cuando aunque ya John es máster en Charlie Whiskey pero también sabe bastante de satélites y ojalá pues hayan más y se apunten ahí a las sateliteadas las las estaciones de afuera de otros países están sedientas de estaciones nuevas porque siempre nos escuchamos los mismos pero no significa que que ya que ya ahorramos Octavio pero siempre es bueno tener más gente porque es bonito escuchar estaciones nuevas y todo el mundo se emociona de que hay una estación en equil lugar y pues hacer el contacto y guardarlo dos preguntas Nacho ajá una acá solo cuatro grillas hay verdad en Costa Rica sí o hay más es que hay un cabillo muy a muy al sur por Punta Búrica creo que es una esquinilla muy muy pequeña y si no me equivoco hacia el norte por Cabo Velas allá en Guanacaste pero pero sí los más grandes son cuatro ok una 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 vez anduvimos allá en Heredia y andaba Octavio con Víctor Lima Mike en en actividades del club de de Heredia y creo que había una de que me corrija Octavio ahorita una convergencia entre dos este grillas si no me equivoco es ahí o por el lado de Moín no me acuerdo también me ha dicho Octavio que por ese lado de los Moín que anduve yo una vez trabajando me dijo que había una convergencia por ahí eh cierto no Octavio algo si es verdad en 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 Heredia en una calle por cierto convergen la eco kilo 70 y la eco kilo 71 la eco kilo 70 y la eco kilo y la eco julia de 89 ahí convergen las dos pero Nacho tal vez si vos recordás hay una hay un punto muy interesante por el lado de Moravia eh este en Coronado en Coronado en Coronado tal vez si le he comentado a los compañeros ese punto que es muy interesante si eh lo estoy buscando aquí para no cerrarla bueno podemos cerrar la pantalla acá y lo buscamos ahí lo que sigue son los los logos de de Radio Club de Costa Rica AMSAT Tango India y AMSAT Norteamérica eh yo soy miembro de AMSAT Norteamérica Octavio también no sé si el resto de compañeros lo serán ahí Octavio tiene un un parche de un de un satélite que que yo me conseguí ¿verdad Octavio? es un parche de horario de la de los indonesios ajá bien bonito si si yo lo he visto y el parchecillo mío ahí está también bueno vamos a verlo y la otra pregunta para que ya entres de lleno con esa con esa inquietud eh tiene que haber algo a la hora de hacer el comunicado la altura porque una vez anduvimos haciendo unos pues seó de una activación del Guarco y Octavio trabajó un un satélite en la en la parte alta del del cantón de del Guarco y este hizo contacto con una estación que que en ese momento pues él no la tenía y por cierto se se emocionó todo eh es así Octavio la pregunta es esa eh tiene que ver algo la 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 altitud eh para poder realizar un un buen deseo para para satélites o es mera 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 fuera casualidad en el momento Ignacio eh bueno es que la la altitud de la que estemos nos va a ayudar a a no tener a no tener obstáculos y asumamos que en el volcán Irasú no hayan torres de transmisión con tanta potencia ¿verdad? entonces estamos ahí en el mirador del punto más alto y pues tenemos vista 360 grados sin nada que nos estorbe para decirlo de cierta forma entonces nuestra señal va a viajar sin mayor problema un poco más allá pero cuando estamos en un lugar muy bajo y aquí en Costa Rica que tenemos una topografía muy montañosa no es nada raro que haya un un cerro una cordillera que nos que nos tape justamente hacia donde queremos apuntar mi primer contacto yo lo hice estando donde mis tatas con el volcán Irasú arriba ¿verdad? Poterro Cerrado prácticamente es una ladera y uno tiene el Irasú hacia el norte ahí eso es un escudo y recuerdo que me escucharon varias estaciones de una estación de Arizona Fernando se llama ahorita no tengo el indicativo de Fernando él lo había cambiado y yo estuve llamando recuerdo que el pase era muy bajo a un ángulo muy bajo y ya yo estaba traveseando en eso y bueno ahí estaba muy bajo el satélite pero voy a intentarlo y empecé a llamar y yo escuchaba pero era la antena que les comentaba ahora que era solamente en dos metros con antenillas de conejo de televisor entonces transmitía muy bien pero escuchaba muy mal porque era el Sierra Oscar 50 que transmiten 70 centímetros entonces yo estaba escuchando pésimo la sorpresa mía fue que en la noche recibí un mensaje de Fernando que me habían escuchado varias estaciones y todo el mundo gritándome y yo no escuchaba nada y era porque bueno principalmente por la antena pero porque ya tenía el satélite muy arriba y el Irasú ya me iba tapando habría sido muy distinto digamos que tuviera la antena adecuada y hubiese estado en el Irasú con todo el norte de Costa Rica despejado ahí habría sido otra historia entonces estar en una actitud bastante buena ayuda para no tener obstáculos así de montaña verdad creo que bueno Octavio cuando estamos ahí en Cartago centro yo un día estuve por ahí en el centro y tenía la antenilla la moxon la andaba en el carro y pasaba el el India Oscar 86 y empecé a llamar pero no no porque la la cordillera de Talamanca me tenía tapado completamente y el satélite ese pasa a veces muy bajo entonces la altitud es un buen punto a favor si es si es alta en ese caso a nivel del mar vos agarras el satélite en altura cero o sea en el horizonte donde el satelitillo se asoma es donde donde uno lo agarra si me permitís Nacho aquí estaba haciendo un un croquis bueno un boceto medio medio mal hecho de lo que puede pasar siendo esta las montañas y este cuadrito del satélite estando usted aquí estas montañas te van a tapar el satélite te lo van a tapar hasta que el satélite llegue hasta que el satélite supere esta altura entonces es cuando vos vas a poder efectivamente escuchar al satélite mientras el satélite esté detrás de la montaña respecto a la curvatura de la tierra no lo logra uno y eso es exactamente lo que nos pasa a mí aquí en el huarco es lo que me pasa con el indio Oscar 86 que tengo esas montañas y ese satélite sube hasta lo más que ha subido que es 18 grados una cosa así no no hubieras que ha subido bastante de hecho el fin de semana antepasado subió como a 35 y lo logró agarrar Omar en México y ah correcto correcto sí este entonces como se vino tan arriba las estaciones un poco más allá de Guatemala digamos José Arturo siempre se escucha pero Omar se escuchó clarititico hasta México porque subió mucho creo que estuvo como a 38 grados si no me equivoco el fin de semana antepasado imagínate sí creo que creo que es por la época cada cierta época como se va moviendo un poquitillo el el eje de la tierra aunque el satélite siempre se va a mover en sincronía con con el planeta pero normalmente cuando se sube bastante llega casi a los 40 grados tengo que buscar el registro y a ver cuánto estuvo pero otra pregunta los satélites llevan una misma órbita todo el tiempo o sea no varía los de órbita polar sí ok en un tiempo en una hora del día van para norte-sur y en la otra de sur a norte ok los de los ecuatoriales como el India Oscar 86 siempre van hacia el este la estación espacial siempre va hacia el este también bueno de sur oeste a para ver noreste de noreste no de noroeste a sureste viene la estación espacial sale por el normalmente por el noreste sureste tiene casi que digamos que una una órbita ecuatorial pero un poco más inclinada pero no es no es común verla como un satélite polar que viene muchas veces desde el norte prácticamente así sin mucho grado de inclinación por cierto mañana 7 y vuelven a encender el transponador allá en la estación espacial cierto entonces hay que estar pendiente de la primera órbita para estrenarlo por ejemplo ahorita va pasando la estación espacial y salió por el sur prácticamente con rumbo hacia el noreste venía muy inclinada ahí va ahorita sobre la la frontera de panamá casi saliendo hacia el hacia el hacia el atlántico satélites vamos a ver uno que venga así bien bueno normalmente vienen por encima de los 80 grados cuando son de norte a sur o de sur a norte pero siempre los que varían su trayectoria son los los de órbita polar siempre se cambian en la mañana van en un sentido y después del mediodía o acercándose el mediodía ya ya han pasado de otro bueno ahí está la la ISS ven que ya va saliendo hacia el hacia el atlántico y siempre lleva esa esa órbita se sube un poquitillo y luego luego va cambiando y se va alternando entre Octavio y vos no tienen un audio de algún CSEO grabado para tener idea bueno yo si los he escuchado no sé los demás compañeros de buena trayectoria en el momento que ustedes están haciendo algún CSEO por ahí para para tener ellos alguna idea de cómo cómo es el el pequeño momento de 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 placer digamos a la hora de contactar un un satélite si yo aquí tengo a ver si hay uno por acá se escucha y el porque si no tengo que cambiar el mixer de la compu no se escucha no se escucha vamos a ver cómo le hago acá para que lo a ver si lo escuchamos bueno es más si no me equivoco acá acá tengo un comunicado bonito en video no se escucha no 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 y un comunicado muy bonito de un satélite que no se puso en funcionamiento lo logramos agarrar Octavio y yo en un momento pero creo que no lo tengo aquí voy a ver si lo tengo en video ok no sé si tienen alguna alguna otra duda o sugerencia también ahí mientras encuentro el video por aquí lo debo tener para registrar los comunicados que se hacen por satélites es algo distinto o es como cualquier otro comunicado no no como cualquier otro comunicado en realidad no no hay este no hay diferencia porque lo que se ocupa es el indicativo de la otra estación la hora en UTC siempre la fecha en UTC la frecuencia de subida y de bajada en este caso los satélites trabajan con dos bandas distintas y como lo que se busca también es la grilla eso ya está registrado en nuestros datos no preliminar entonces no es un registro como cualquier como en cualquier otra bando creo que es este el comunicado con Octavio en el ese satélite se llamaba el FENG y a ver si lo logro voy a compartir la pantalla acá espero que se escuche vamos a ver que tal se escucha no negativo dale abajo ahora que estás compartiendo en los puntitos ahí viene compartir audio original del computador vamos a ver en parte de zoom en los puntillos de zoom compartir audio original de solo te aparece cuando estás compartiendo la pantalla en los controles de zoom ok pero tenés que volver a compartir primero y en los controles de zoom te aparece ahí donde dice más ahí viene una parte que dice compartir audio original del computador pero primero tenés que compartir la pantalla si no no la vas a ver esa opción solo está cuando estás compartiendo ok y ahí estamos ok ahora en los controles de zoom cuando los tengas porque esos no se ven en la parte que compartís este donde están el audio el de video de zoom los participantes etc a la extrema derecha el último donde dice más este ahí lo ahí los ves controles de reunión vamos a ver controles de reunión silenciar mi audio detener video seleccionar fondo virtual creo que no más a la derecha al final de todos solamente me aparece silenciar mi audio detener video seleccionar fondo virtual seleccionar filtro de video anclaje ocultar esta propia es que le diste en el del micrófono está el microfonillo de audio luego está una camarita para el video todo eso que dice seguridad participantes chat está en las opciones que está el de último a la extrema derecha ahí aparece uno que dice compartir sonido original qué raro no lo veo joder la bolsa es que arrime mucho el micrófono a los parlantes ah es que estás con audífonos también entonces no se puede si me aparece desactivar audio silenciar mi audio detener video seleccionar fondo virtual cuál sigue después seleccionar filtro de video anclaje ocultar vista propia y renombrar solo eso tengo extraño es de windows sí o mandarle no usted lo puede mandar a ver por whatsapp para ver si el profe lo puede reproducir ok vamos a ver no pasa por el chat de aquí de zoom digamos el profe lo descarga y lo produce mira es un video y tiene 172 megas ah sí va a estar difícil pero vamos a ver tengo que encontrar acá o si no después de al final lo subís tal vez a youtube y nos compartís el enlace nosotros lo ponemos ahí en chat de socios para que todo el mundo lo pueda ver esa puede ser otra opción sí sí porque no no me está permitiendo no me está permitiendo no encuentro esa opción en realidad y ni esos tres botoncillos solamente eso eso parece ah yo creo que es que luis carlos no te puso como co-anfitrión eso es luisca voy ahí por eso era acabo de ver que vos no estás como co-anfitrión si es que solo le aparecen los dale ok ok ahora sí se tiene que ahora sí se tiene que aparecer no te puso no te puso no te puso lo que puede también hacer Nacho es cambiar el micrófono a la mezcla estéreo, creo yo que también por ahí sale vamos a ver creo que ahí no me van a escuchar porque ya está en mezcla estéreo, si lo escuchan si, si te escuchamos ok, vamos a ver si ahora si se escucha nada ah, pero el contacto era con Octavio yo me sé que era con alguien importante pensé que estaba silenciado ahí están escuchándome a vos sí ok, vamos a ver ahora sí nada todavía en el pastel en las opciones no me aparece compartir el audio y a veces aparece como un checkcito debajo del video al lado izquierdo me parece también compartir audio o algo así no, no se ve nada así parecido no, al otro lado no, no a la otra izquierda a la otra izquierda donde aparecen las pantallas que tienes para compartir encima hay como un checkcito ahí a veces un cuadrito que se le pone el check pero vamos el audio yo sí sé que esa opción de activar el sonido original solo aparece cuando estás compartiendo la pantalla bueno, también es que te pusieron como co-anfitrión cuando ya tenías la pantalla compartida intenta ver si ahorita la compartís y ya te aparece la opción y vamos a ver otra vez entonces no, no si no tú lo subís a YouTube y nos pasas el enlace y yo lo ahí lo repasamos con los en el chat de WhatsApp sí, porque no yo creo que en YouTube en algún lado hay uno de Octavio un video por eso Octavio hay un mentolero haciendo satélites yo lo había visto ese video en una plaza era como un tutorial o algo no sé qué era fue una vez que no estabas con Víctor 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 ah sí porque había alguien más ahí pero no recuerdo quién era yo creo que estaba Luis Carlos creo que fue el día que fuimos allá de Sampa ¿verdad? ajá correcto 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 sí, ese yo me lo había encontrado por ahí en algún lado en en yo tenía digo en YouTube pues no, no no un detalle interesante Ignacio que tal vez sea interesante compartir es que hay muchos proyectos de satélites y si vos te pones y te fijas aparte de bueno los norteamericanos que van millones de años adelante en cuanto al acceso a equipos quizá por el poder adquisitivo no sabemos la razón pero que muchos de los proyectos para satélites principalmente en antenas los los costos son mínimos o sea una Moxon vos la haces con un pedazo de alambre galvanizado y funciona una batidora de huevos que sería interesante también compartir no sé si vos tenés la información de la batidora de huevos es una antena que se hace con con cuatro pedazos de alambre y un pedazo de tubo de PVC la QFH también la cua de tubo de PVC correcto y o sea si uno se pone a buscar en el patio tiene la antena para satélite quizá lo único que hay que comprar es el pedacillo de RG58 y el y el conector al SMA pero en realidad con con todo lo que uno tiene en la bodega puede puede hacer una antena de para trabajo de satélite claro voy a ponerle la la bate huevos aquí nada más quizás no la pero razón de comprarlas como decía Octavio debe ser por el poder adquisitivo de los que viven allá en otras latitudes son carísimas si vienen con con acero inoxidable y todo eso pero pero también queda esa esa satisfacción bueno como en el caso de la de la de Ignacio verdad que él mismo la fabricó queda esa 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 satisfacción de de que yo lo hice y o sea y si nos ponemos en contexto estamos hablando con un aparato que está en el espacio que está miles cientos de kilómetros miles no cientos de kilómetros y y en realidad el red el reto técnico es interesante ay que linda bueno Nelson se burló de la mía pero esa es una un modelillo una de una bate huevos bueno esta dicho sea el paso es para una estación fija aquí esta está muy muy bonita la que es cuadradilla aquí se ven dos metros y setenta centímetros y es para estaciones fijas de hecho este Jainer me pidió que le construyera una y bueno ahí tengo el tirichero pero no no me he sentado quiere quiere entrarle a montar la la estación fija no está Jainer aquí verdad andaba en la calle me dejo esa si está bonita estos son los planillos como esta la que la que quiere que le fabrique entonces voy a tener que cuadrar un día con la cegueta Octavio parece que más bien le pasó en el bus de San Isidro y por encima lo curioso de la de la batidora de huevos para ver a la cuadrifiliar es que sin sin este sin sin el planillo artificial de tierra esa antena es muy sordilla pero le ponen el planillo de tierra y es de otro mundo de hecho para bueno para Alberto que también tiene mucha mucha curiosidad estas para recibir lo que es barrio lento de la estación espacial son son muy recomendadas si Roberto Tanguindia 2 Romeo Foxtrot tiene una en la estación y con esa recibe las las imágenes de la estación espacial y le quedan nítidas y creo Roberto tiene esa de hecho los planos me los pasó él desde esta yo les digo esta es así redondilla y en 72 metros la que yo construí es la 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 original por así decirlo porque ellos ellos compartieron los planos entonces nada más me busqué todos los materiales y algunos unas medidas que no que no venían compartidas me las me las suministró Víctor Víctor Lima Mike y y me la construí ahí está de hecho los planillos están en yo los subí los tiene en la página de Radio Club ahí para que los bajen y la construyan es muy fácil no es mayor ciencia se ve muy sofisticada pero no es una antena son dos yaguis cruzadas prácticamente lo curioso es que ahora que vos decís Víctor Lima Mike uno en el satélite ya uno sabe quién viene entonces ya uno espera Víctor Lima Mike y espera Hotel Papa 2 Víctor Esfray una institución en el asunto de los satélites Ignacio un detalle que vos comentabas ahora que si el satélite venía si no venía nadie en el satélite uno dice que alguien venga en el satélite no es que ha montado en el satélite sino que venga llamando y esos satélites tienen una identificación lo que nosotros le llamamos la secretaria que es la voz de una niña es la voz de una niña que identifica el satélite entonces a veces es curioso a veces hay pasadas como medianoche que nadie casi nadie sale es interesante porque te ayuda mucho a mejorar el tema de afinar el juego de muñecas no sé si el satélite no ha sido activado yo creo que como a los dos minutos y fracción se activa la identificación creo que es así ¿verdad? Yo aquí tengo una grabación de una ahorita se las muestro en una carrera o sea es que yo creo que si tengo una aquí es más esa sí la tengo en en mis videos vamos a ver si las tenemos por acá ya no volvimos a escuchar de hecho las secretarias se fueron los se desactivaron los Fox y quedamos manos arriba con las secretarias un detalle con el Saudisat es que ese Saudisat y si no tiene actividad él se apaga entonces generalmente hay que encenderlo hay que tirarle un tono de 64 Hz y y entonces lo que activa es un temporizador que el satélite va a estar activo durante creo que son 10 minutos y si no tiene actividad él se vuelve a apagar ahí se oye a safe mode ese es el que ese lo agarré yo con la con la estación mía de aquí de Satnox ajá estaba en modo seguro modo seguro es y modo seguro y no está totalmente operativo sí otra bueno yo me he puesto a travesiar en satélites meteorológicos también que son muy fáciles de trabajar y espero que se escuche el audio si no estoy fregado vamos a ver si es este se escucha ahí no no tenés que activar el sonido original si no estamos fregados entonces pero este lo pueden ver en yo tengo un canalillo ahí en youtube ahí lo pueden un llamado para buscarlo y nadie aparece en ese nombre ahí están los videos de los satélites NOA eso sí se requiere de un aparatillo para para recibir la señal un un RTL SDR yo tengo preparado un pedacillo del RTL si querés me agarro con eso de una vez entrele claro buenísimo vamos a compartir la pantalla aquí una carrera va a pasar muy rápido por encima porque ya Ignacio tocó la 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 mayoría yo lo que hago de satélites yo no yo no he tenido ni un solo contacto es recibir nada más este la parte de telemetría y de vez en cuando también el identificador y la voz ya Ignacio habló un poquitillo sobre la construcción que son básicamente modulillos generalmente lleva bueno obviamente generalmente lleva esto es como un kit de aprendizaje de ahí del tech pero el módulo de baterías que está aquí abajo y la parte que maneja las baterías y el cerebro y luego quedan varios slots libres para para las otras cosas este es uno de los Fox precisamente esto que está aquí es la antena enrollada listo para para empacar y esta antenilla es un alambrillo y ahorita les voy a poner un pedacito de video donde 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 se estira el alambrillo una vez que que se despliega este es otro tipo de CubeSat con antena este lo lo voy a hacer esta foto lo interesante es que es una cinta métrica ahí se le ven los numerillos y es un satélite real así como la que yo fabriqué para hacer la cacería de zorras con cinta métrica pues exactamente exactamente igual voy a ponerles un pedacillo del video donde están probando para compartir el sonido original que era lo que le estaba diciendo yo ahí a Ignacio se me cerró el video ahí está voy a correrlo voy a correrlo como por aquí que es donde empieza ahí se ve primero el de transmisión detrás donde va a salir el palillo lo bonito es este aquí está la antena y está amarrada nada más con una cuerda de pescar y una resistencia que quema después de que se despliega el satélite quema esa cuerda de pescar y se estira la antena así es como sucede en la vida real ahí se va a ver dónde se estira 33 qué bueno qué buenísimo súper interesante esa parte esto es un pot ahí donde se meten es un pot de tres unidades aquí caben tres tres U le llaman una U dos U donde cada U es un satélite de esos que explicó Nacho de 10 por 10 centímetros un poquitico más de 10 centímetros son cuatro pulgadas son diez pasaditas así se ve el pot y es un resorte básicamente que cuando se abre la puerta lo empuja y entre cada satélite va este otro otro resort ahí se ve un satélite grande dos de tres U realmente esto es una foto real del despliegue es cuando ya se va alejando ya se separaron ahí las las tres unidades esto es lo que decía Ignacio este es el RTL-SDR con esto empecé yo en la radiofición solo empecé curullando pero para quitarlo de optimizar para clip clip de video porque eso hace que algunas veces se vea muy pixeleado este es el RTL-SDR esto cuesta 30 dólares así es justo este kit fue el que yo compré con esas antenillas de conejo y ahí empecé a escuchar este de todo sobre todo policía bomberos etc después de unos meses de estar escuchando me tope a los radioaficionados pero yo ya había escuchado satélites pero yo quería interpretar la información que estaban mandando los satélites entonces lo que hice fue conectarlo a una Raspberry que este aparatillo lo compra uno ahí en micro JPM o en Amazon y para configurarlo esta la antena mía la QFH made in cartago foto del techo mío y luego hay que poner un software ese que estaba mostrando ahí Ignacio me pareció que era este de aquí abajo el SDR Sharp que le llaman este es otro que a mí me gusta mucho el SDR console pero con estos software igual que cuando se está con el radio usted tiene que estar ahí sintonizando y viendo a qué hora pasa y etc el SDR control console tiene la ventaja de que uno lo puede sincronizar con una base de datos de TLS para que se sincronice la frecuencia a la hora que pasa el satélite pero me encontré en un grupo de Telegram se llama SDR en español por aquí tenía abierto yo la página que se me hizo Tim Marín de Dopingwee este es el grupo de SDR Telegram SDR en español porque esta es la página por ahí me encontré esto que estaba aquí instalación de estación terrestre de Satnox que es coger la Raspberry conectarle el radio S.I.U.S y en forma automática uno puede programar para que vaya bajando las estaciones perdón la telemetría de los satélites esta es la página de Satnox que se puede meter cualquiera y aquí si usted ve en Costa Rica aquí aparece Tango India Tres Whisky Tango India Paraíso de Cartago y aparece ahí la foto de la antena la posición en la que está la cantidad de telemetría que he bajado 1331 observaciones y aquí usted puede ver las distintas observaciones de los satélites la mayoría son meteorológicos la antenilla esa que yo fabrique no me quedó bien en 70 centímetros tengo que volverla a hacer aunque yo tengo registrado aquí que baje cosas de 70 centímetros casi ninguna de esas pasadas ha sido exitosa las de 2 metros si las si las logro pegar esta es vamos a ver qué era esta bueno aquí se ve la señal aquí está abajo la pasada pasó de norte a sur y aquí está el audio y en ese caso era una imagen como está en blanco y negro aquí casi no se nota pero aquí está Costa Rica justo por aquí está Costa Rica esta otra fue la que les puse hace un rato este ahí se oye de uno de los Fox la voz que decía Octavio y más o menos así es como se ve aquí se ve parte donde se va corriendo por el efecto doppel de esta rayilla que se ve ahí corriendo así pero la Raspberry se encarga de ir más o menos corrigiendo y en esta misma página de Satnox uno puede ver de telemetría que todas esas estaciones que usted ve en el mapa están juntando de un montón de satélites en vivo y a todo color esta por ejemplo es telemetría sacada de esas estaciones digamos de la mía y de otro montón de estaciones alrededor del mundo de la estación espacial lo bonito de esta de la estación es que vos puedes ver aquí en vivo y a todo color los mensajes de APRS que la gente está mandando por aquí estoy viendo yo hace un rato unos de España y unos de Argentina estos son de hoy estos son los de hoy que ya es ya es 7 hay gente que que llama CQ ahí hay otros que nada más ponen hola hello otros mandan ahí sus coordenadas y desde donde están transmitiendo etcétera 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 entonces esto es telemetría de la ISS pero ahí en la página de Satnox uno puede pues seleccionar montones de satélites ahora si se escucha Ignacio no estoy haciendo ahí te mandé el de para que lo compartas un comunicadillo con José Arturo en Guatemala vamos a ver vamos a ver en el web es un audio que sabe que está cargando es que yo ya tenía el volumen al WhatsApp bajito por si me traban mensajes que no me voy a desactivar yo aquí el WhatsApp también porque ok voy a ponerlo ahí desde cero Tango India 3 India Ecosierra Hotel Juliet 6 Oscar Alfa Tango India 3 India Ecosierra 59 si se escuchó bien más o menos no si fuerte y claro claro bueno es que Ortillo tiene ese problema también ahora que lo recuerdo muy bajito Vladimir tenía un par de preguntas ahí Octavio estabas explicando lo de playas con el horizonte si correcto Vladimir es exactamente lo que lo que ilustré con el con el tema de las montañas a nivel del mar el horizonte está totalmente plano entonces a cero grados vos puedes ver el satélite donde asoma inclusive no sé si Ignacio tuviste la yo no pude trabajar una estación que resultó ser un un barco november delta no november delta nine mike creo que era un señor que andaba un barco y entonces estuvo pasó por el canal de Panamá ya fue al Pacífico y ahora viene de regreso yo creo que andaba en por Hong Kong una cosa así muchos colegas lograron trabajar grillas que estaban sobre el mar y para el caso de los satélites son totalmente válidas porque bueno quien va a estar en el centro del mar trabajando un verá únicamente en un barco y ahí queda demostrado la la facilidad que se tiene cuando se está a nivel del mar que vos tenés cero grados libres a tu derecha cero grados libres a la izquierda entonces no existe ese tema de los de los obstáculos como montañas o incluso hasta un edificio muchas veces un edificio es el que le mata a uno la la posibilidad de agarrar el satélite y donde asoma eso tiene dos nombres donde el satélite asoma se llama AOS muy importante ajá y donde el satélite se esconde se llama LOS entonces van a escuchar mucha y mucha bibliografía o muchas referencias de del AOS oígalo oígalo que es este punto de o sea el AOS es donde el satélite comienza a asomarse y el LOS es ya donde el satélite se oculta eso cual es la traducción de eso Acquisition of Signal y Los Sites no Acquisición of Signal Exactamente el otro de LOS Algo así y entonces a nivel del mar ahí es donde se logra aprovechar la mayor cantidad de satélites, con respecto al contacto que hicimos desde Patio de Agua hasta Chile que por cierto es mi récord, hacia el sur se sumaron muchos factores, primero que estábamos en una peña en un lugar alto y segundo que el nivel de ruido ahí era nada, ahí no habían cables eléctricos no había absolutamente nada, estaba la banda totalmente limpia entonces ahí fue ese contacto con Charlie Eco 1 Lima Eco Whisky y que el tipo estaba transmitiendo en un desierto, en Antofagasta Brasil, en Antofagasta Chile y tampoco tenía nada, no tenía obstáculos hacia el horizonte, un desierto es como casi una playa solo que sin mar, solo que sin arena, entonces bajo esas circunstancias es donde se logran los contactos más a más larga distancia uno tiene, Ignacio tal vez me puede apoyar con eso, uno tiene la percepción de que si el satélite está como a 90 grados exactamente encima de tu cabeza por supuesto vas a tener un señalón porque lo tenés perpendicular a donde estás pero en realidad la distancia de lo que Ignacio explicaba que es la huella, el footprint es muy chiquito porque vos estás en el centro los mejores contactos se logran o cuando el satélite viene subiendo o cuando el satélite se está ocultando ahí cuando cuando la cosa va bajando es cuando cuando todo el mundo se vuelve loco Ignacio sí imagínense un foco tienen un foco y lo apuntan al piso entonces ustedes tienen la ruedilla ¿verdad? de la de lo que está iluminando el foco solamente y ustedes están ahí metidos entonces la gente que está fuera de esa del círculo iluminado del foco haciendo la analogía de que esa es la señal del satélite no te va a escuchar pero cuando cuando lo inclinamos y esa y el rayo del foco lo iluminado haciendo siguiendo con eso de que esa es la frecuencia se extiende pues ya abarca un montón más entonces toda esa gente que está ahí dentro de ese de esa huella que se le conoce como footprint también en este modo de operación ahí toda esa gente se va a escuchar y ahora que Octavio mencionaba lo de la playa hace un par de años antes de la pandemia en junio o julio yo estaba en en Tárcoles y y se celebraba el aniversario de una de la estación cuál era ese aniversario Octavio el aniversario de que estuvieron dando una tarjeta QSL muy bonita de la NASA es la es la 60 años de la NASA sí también la del centro espacial Kennedy donde está Wade creo que es Kevin Kevin sí él siempre está en el centro espacial Kennedy ajá y esa te acordás que yo estuve allá portárcoles y yo llevaba un portátil solamente y con ese portátil logré el contacto hasta hasta el hasta el centro espacial y llevaba la Moxon pero no me dio tiempo de instalarla entonces apenas con eso logré el contacto no lo escuché muy bien a él pero sí me devolvió el comunicado entonces desde la playa uno hace contactos muy buenos también porque muchos lugares en la costa no están tan contaminados de de otro tipo de radiofrecuencias entonces uno no tiene ese montón de ese tilichero de frecuencias que viajan de todos los los medios de comunicación es un la playa es un lugar muy muy limpio para poder trabajar satélites a ver si anda por aquí no no creo no más radio station una pregunta para william por el momento este ahora que dice que al raspberry le pegaste esta esta antena que le instaló al raspberry le instaló esos programas el sdr console o cual o que me lo quisiste está sin mute no te escuchamos perdón estaba en un mudo yo te estaba hablando le quedó alguna duda de todo lo que dije en esa página de sdr en español aquí dice instalación de estación terrestre con satnox es bajar un software de la de la página de satnox pero aquí está pasito por pasito cree una cuenta en satnox déguele aquí que va a agregar una estación configure ahí los parámetros de lo que vaya a ser su estación y es bajar un software aquí está para la raspberry instalárselo configurarlo con su su como se llama su indicativo aunque usted no vaya a transmitir su indicativo esas cosillas más y listo ya queda configurada lo bonito de esa es que vos puedes meterse aquí a a a elegir qué pasadas de satélites querés o automáticamente el sistema lo hace si vos no lo haces él agarra lo que considera que van a ser las mejores pasadas qué sé yo esta por ejemplo y él te la te la programa solito ya esta no me deja por la hora pero digamos esta digamos si yo la quisiera programar yo puedo aquí manualmente decirle que me agregue esa ahí al al horario aquí me va a preguntar qué es lo que quiere usted agarrar esa pasada el charlie whisky del satélite o aquí está el transportador lineal si tuviera el equipo o la telemetría digamos que quiero el charlie whisky y ahí lo la dejo programada si yo no lo hubiera hecho igual automáticamente el sistema selecciona cuáles son las mejores posibles pasadas y vámonos la construcción de la antena también la saqué de ese de este mismo sitio construcción de antena para QF esto es un grupo realmente un grupo de telegram ahí es mucho más activo estoy viendo te estoy mostrando nada más la página aquí está como construir la antena igual que casi toda de verdad PVC y alambres y vámonos si tiene un analizador si yo de antena es mucho mejor para ver cómo le quedó ahí fue donde yo me di cuenta que no iba a tener éxito en dos metros tengo que o hacer otra quería ser mi no batido de huevos o o ver si logro tunear esta ahí un poquitillo a ver cómo le hacemos este Ignacio esta es la que como el colega que vos decías hasta bonita noviembre papa 4 y Juliet Víctor a Fernando esto fue portada de la revista CQ no recuerdo de qué año pero este fue el colega que contactó Ignacio esa es la confirmación de un contacto por satélite creo que Fernando ya tú tiene sus detalles ¿por qué tenés? el contacto con Fernando de ese no nunca me lo confirmó pero esa tarde con con Kill Oscar for my alfa esa misma tarde con ese chaval pero sí esa es la portada de la revista 2017 si no me equivoco correcto sí aquí tengo un audio de un contacto bien enredado pero se logró como un gringuillo 17 estaba yo en el kinder pero qué cómico de hecho ahí se oye Víctor mete el pereque Víctor ¿se escucha? sí Tango India 3 India Echo Sierra Tango India 3 India Echo Sierra Kilo 5 India Kilo 5 India X-Ray Ok QSL QSL Tango India 3 India Echo Sierra 7 3 ¿se escucha? Vos decías Ignacio hace un rato que hubo un día ahí que usted salió ahí en la noche no sé qué hora que estaba todo callado y que vos llamaste ¿cómo se llama? si no se llama CQ ¿cómo se llama? Tango India 3 India Sierra Nada más con su indicativo Echo Juliet 89 Ok Echo Juliet 89 Punto Punto Listo Y ahí se mandó porque si hay alguien escuchando y estaba igual que uno como a la espera de ver si aparecía alguien uno ya le dio el banderazo y decía aquí estoy devuélvame el QSL y listo el contacto pero si uno bueno uno no yo nunca lo he hecho pero si tengo grabaciones y he escuchado operadores CQ 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 tal para CQ 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 y así no es aquí yo tengo grabaciones de operadores que hicieron eso comenzaron a transmitir y taparon por ejemplo a Víctor no sé si se me perdería aquí Víctor estaba hablando con alguien y aquí no está ahí no sé no sé cuál sería ese contacto lo estaba escuchando ahorita justamente Víctor está con alguien y hay otro chaval lo llame y llame y le está para el comunicado un incidente con el Fox 1E que ese satélite salió de los laboratorios perfecto y fue desplegado perfecto y en la primera órbita telemetría perfecto pero el satélite quedó sordo no recibía no recibía y ya ya por desplegado habría que mandar a a William que lo agarre con una una red de atrapar mariposas un chapo mariposas un chapo mariposas y ahí ese 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 satélite nació muertico el Fox 1E que iba a ser codificado como vamos a ver el Alfa Oscar 95 al menos para la parte para la parte de radioafición posiblemente como él si envía y generalmente se hacen otro tipo de experimentos ahí van a pasar mandando los datos este tipo de satélite no es solo para radioafición en las los Fox generalmente tiene cuatro entre cuatro y cinco slots libres que son para las tarjetillas y la universidad que lo genera o las universidades ponen ahí tarjetas para hacer experimentos propios de hecho en el Fox en los últimos dos iban dos cámaras para probar dos tipos de de cámaras una en cada lado iban dos cámaras y otro que no me acuerdo si iba a atrapar neutrinos o no me acuerdo que que partícula si en este en el 95 si justamente esto que indica William la telemetría si la recibieron perfectamente entonces lo dieron dieron por un hecho de que estaba trabajando bien pero eso fue en los primeros días de de iniciar la misión la misión ya después vieron que no no funcionó el resto de sistemillas el por ejemplo el el transporte el transporte transpondedor ya no dije FM no no trabajó la telemetría si la reciben perfectamente o incluso meten las de andar antes de de desplegar el el satélite de ponerlo en órbita como pasó con el Fox con el 85 con el Alfa Oscar 85 ese yo no sé si fue es el que tiene la entera agacha si ese lo mandaron no sé si lo dañaron en la cuando lo pusieron en con todas las demás carga útil que iba para la estación o fue en la estación espacial y y lo trataron de reparar con una con un pegamento de estos que que son este semiconductores y ahí medio le hicieron el manguillo era la antenilla pero siempre quedó chueco entonces así lo así se puso en órbita y se realizaron los contactillos mucha gente lo trabajó bien pero si era un poquillo duro llegarle por el problema en la antena si luego a ese se le dañó la batería igual que el que el 92 y entonces son satélites que únicamente trabajan cuando les da la luz del sol cuando se llama cuando no están en eclipse si si como está ahora el 91 si el 85 si lo lo descartaron completamente ese no no trabaja en la parte cuando va por una región soleada si le pasó al al fauscar 27 ese tenía un montón de años de no trabajar y resulta que un día lo escucharon y según parece es que con el tiempo las las baterías hay algún proceso químico en el compuesto de la batería generó una especie de puente entonces el el satélite puede transmitir ya en la parte soleada y es por por eso como que la batería tiene ahí se le hizo un garapiñado que generó un puente entre el panelcillo que la carga y el y el sistema yo había visto en youtube un video de uno parecido pero viejísimo no sé si era en los 60's a los 70's así este que estaba dando vueltas ahí como loco y ya se había dado por perdido desde hace muchísimos años y no hace mucho creo que fue el año pasado que un radioaficionado lo escuchó y lo reportó a la NASA y dijeron si mira todavía está vivo y ya todo el mundo pensaba que estaba el requete muerto el alfa Oscar 97 no no es otro eso eso fue el año pasado o el antepasado si no me equivoco es otro si yo yo también vi esa esa noticia pero no no recuerdo cuál satélite a raíz de lo que pasó con el alfa Oscar 27 entonces se les premió el bombillo la próxima vez que construyamos un satélite y que salga tan caro lo vamos a hacer de ese modo dijeron o piensan hacer algunas instituciones que en el momento que la batería falle genere de alguna forma un puente no la batería sino que ya se va a hacer con algún sistema bien elaborado que genere el puente directo para que el satélite trabaje cuando está pasando por una la parte continental soleada y evitar ese de que se envía un satélite le falló la batería y se desperdició el resto del equipo que siguen de cierta forma útil pero ¿y quién no va a ir a reparar? ¿a quién mandamos? ponerle la rayo vaca para comentarle un poco a los compañeros la telemetría y transmite el estado bueno parte de la información que va en la telemetría es la salud del satélite se puede ver información de voltajes información de temperaturas índices de radiación y también por medio de telemetría se puede se pueden enviar datos de por ejemplo Batsú lo que transmitía era yo creo que el diámetro de un ah ese no ese es el el de los el de los guatemaltecos ¿ves? ajá este es del Quetzal aquí se ve voltajes del bus principal de las baterías ahí vamos ahorita va a empezar ahí a cargar la telemetría es un poquillo lenta de cargar en este tipo de digamos de dash pero temperaturas de las baterías corrientes ahorita carga ahí todos los datos si transmite la salud del satélite en que estado se encuentra lo importante de eso de que usted ponga estacioncitas como esa digamos que yo puse es que quienes hacen el despliegue del satélite solo lo pueden recibir cuando les pasa cerca a ellos cuando están dentro de la huella pero hay todo el resto del día de las vueltas que está dando recuerden que los satélites estaban más o menos hora y media en dar una vuelta y no saben cómo está entonces esa es la esa es la colaboración digamos de todas las estaciones que recolectan la telemetría en la de la estación espacial que se me hizo el de la ISS ya lo perdí parte de lo que se ve aquí en la telemetría es aquí estaba es la temperatura del Kenwood del TMD 800 claro este está dentro de la estación entonces usted ve aquí se ve 30 grados más o menos anda el máximo ese es un un Kenwood que fue el que el que ahorita está fuera de operación momentáneamente porque no podían darle vuelta a un PL era si aquí se ve en este pedacillo de video voy a poner ahí justo lo he dejado ahí parado se ve cuando están probando este es uno de tres unidades la antena que es una antena de cinta métrica ahí se ve una antenilla esa de cinta métrica si esa temperatura del como se llama el radio de la estación es uno es uno de estos y uno lo ve yo tengo yo tengo el video ahí recorté una parte de la reconexión del cable de la de la antena en la estación espacial yo me lo tiré también cuando lo estaban haciendo ahí duró más el chaval moviéndose desde donde hizo el brete anterior a donde estaba el PL que lo que duró reconectando ahí iba escalando ahí y toda la planeación para poder meterlo ahí en el calendario porque esa gente pasa muy ocupada no todos los satélites se despliegan desde la estación espacial de hecho la mayoría no se despliegan desde la estación espacial este la gente esta de la agencia de Elon Musk ya me olvidó el nombre SpaceX 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 la Virgin que es la de Richard Branson los que despliegan la mayoría sobre todo Virgin porque es es un avión con un con un cohete que va debajo una vez que llega ahí a a la tropósfera se va al cohete da un par de órbitas como para ponerse ahí listo despliega los satélites y vuelve sí inclusive otro concepto para los compañeros cuando escuchen hablar de lo que se llaman TLE TLE son las siglas de Two Line Elements son dos líneas que tienen una serie de números yo no sé interpretarlas espero que alguien sepa interpretarlas de aquí porque no tengo la más mínima idea pero son dos líneas de texto que te van a que te van a permitir predecir la órbita del satélite inclusive te indica la altura del satélite la trayectoria entonces es un estándar para que cualquier software de predicción de pasadas de satélites pueda interpretar esas dos líneas de números y respecto a su ubicación usted va a tener la posibilidad de predecir el rumbo y la hora exacta de la pasada oiga y eso yo no sé cómo hacen pero no falla si el software te dice que el satélite entra a las 10 y 14 a las 10 y 15 ya usted está escuchando el satélite ¿cierto Ignacio? si así es no hay no hay quite claro el TLE el TLE sufre varias modificaciones por lo menos en un par de semanas gracias 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 a las estaciones como la que tiene William entre todas envían los datos y van viendo cómo se va ajustando el satélite y llega un punto donde ya queda totalmente definida la órbita y los demás detallillos y ya queda el TLE el TLE oficial y se actualizan todas las plataformas yo me acuerdo yo estuve dándole seguimiento al a uno que era de Chile que se llama ¿cómo era? por ahí lo tengo en un previo SAT ahora lo echo a andar y y nunca logré logré configurar bien el TLE porque mandaron muchos datos al final prácticamente finalizó la misión y yo nunca logré agarrarlo bien pero las estaciones como la de William son muy útiles por eso porque el el TLE queda completamente definido y como dice Octavio no hay quites y el satélite lo vas a empezar a escuchar a las 11 y 15 a las 11 y 15 empieza a ir el el ruidillo porque eso sí definido el lugar donde estás ¿verdad? dichosamente las aplicaciones móviles ahora se actualizan y entonces donde vos estás el GPS te dice bueno ya a tal hora lo puedes empezar a escuchar pero no hay quites es muy precisa la la recepción de la señal del satélite y gracias a eso no sé si hay alguna otra pregunta o algo más que se nos está escapando no bueno en el TLE hay unos numerillos creo que son los primeros 5 o 6 que son la numeración del satélite el TLE son son dos líneas dos regloncillos con bastante numeración hay todas las coordenadas que tiene la la órbita por ejemplo y la numeración no sé yo tengo un TLE por aquí ahí estoy mostrando uno ok ah perfecto así esos primeros que el primero que tiene la U es el en la numeración del satélite y ahí en adelante son un montón de cosillas unas coordenadas y otros detalles que no yo francamente no sé ya somos dos no sé ya somos tres ya somos tres sí sé que los primeros son el satélite porque eso me lo había yo converso muy a menudo de hecho de hecho sí porque ve aquí la numeración dice 42759U y el satélite que estoy viendo es el 42759U sí ese volado me lo había pasado el dueño de ISS detector porque yo le había escrito que no no encontraba ese satélite de Chile justamente y que ya estaba en órbita entonces me sugirió buscarlo en el filtro de la aplicación con ese número mientras le ponían el nombre mira qué curioso no sabía te acordás Ignacio que no recuerdo cuál cuál satélite estábamos pero así que nos nos urgía y que estábamos intercambiándonos TDE y bueno es lo que lo quitó Willy pero todo y los espacios cuentan los espacios cuentan sí los espacios cuentan si uno lo pone si vos ves las dos líneas son de la misma longitud de caracteres y por ejemplo ahí entre ese y ese hay cierta cantidad de espacios si uno varía esa cantidad de espacios ya no ya no es lo que tenía que hacer entonces lo sonó no me acuerdo cuál era era el era el 95 no me acuerdo sabes pero sí cuál aplicación usan para ingresar al TLE y ver la visualización o sea para ver la visualización voy a compartirte una que utilizo yo en escritorio para que veas una que se llama TLE Retriever todos los días como a medianoche se pega y baja lo último que es el Orbitron yo uso el Orbitron y ves que dice aquí abrir TLE entonces aquí estos archivillos de texto contienen todos los TLE por ejemplo de Amateur lo voy a abrir con el bloc de notas que no he instalado aquí el plus plus entonces lo que me muestra voy a cancelar aquí y ahí están los TLE entonces ves vienen identificados así voy a hacerlo más grande formato fuente a 20 puntos ves y ojo que todos tienen la misma longitud todos tienen la misma longitud y con ese archivo entonces estaría buscando todos esos satélites exactamente exactamente ahí vienen todos pero la ventaja del Orbitron es que en vamos a ver en configuración vamos a ver dónde era que estaba aquí en las herramientas actualizar TLE Tool Line Element entonces aquí los puedes descargar actualizar archivos TLE por internet ahí los dos descargas eso 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 para perdón Octavio eso para para aplicaciones de 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 escritorio porque por ejemplo en las en las aplicaciones móviles no hay necesidad de de descargar eso porque la aplicación sí ya se actualiza cada cada vez que el que el editor manda la la actualización ya sea automática o porque uno actualiza el programa entonces el TLE no es necesario en los móviles dichosamente porque eso es una de números ahí como vieron todos tienen la misma longitud pero no tienen la misma configuración unos tienen más números que otros los espacios cuentan como mencionó Octavio pero la longitud es la misma y siempre son dos líneas de hecho TLE significa Tool Line Element y en los programas de escritorio si hay que estarlo actualizando porque el programa pone una versión hoy y tal vez otra dentro de siete meses o un año y resto entonces si el TLE no se actualiza uno queda extraviado y con la información del de los satélites muy desactualizado hay unos que uso el previsat que apenas lo he hecho andar me dice bueno hay TLE los quiere descargar si o no entonces uno simplemente le da que si se espera unos segundillos es rapidísimo y el solito hace el trabajo y otra pregunta ahora que hablaban que se transmite la telemetría aparte de la telemetría hay otros datos que se puedan digamos interpretar o están cifrados digamos datos propios de los experimentos o lo que sea que se esté enviando o se envía de otra manera eso es la mayoría de la mayoría digamos de los creadores lo mantienen así como como oculto pero hay una página de un chavalo que les ayuda que le ayuda a casi todos los creadores de satélites a hacer lo que llaman el dashboard propio que van a utilizar y ahí en algunas veces uno si puede este chavalo es un radioaficionado del taquilo 3 whisky november voy a compartir en la pantalla en la página de él vos puedes bajar es como un dashboard para cada satélite él es el que hizo el de Batzu el que hizo el de Quetzal el que ha hecho casi todos los Fox la página de este maestro bueno ahorita se los pego en el chat de socios aquí vos puedes ver bueno el estado de montones de satélites cuáles están activos las frecuencias el modo en que transmiten etcétera etcétera y por aquí en algún lado este maestro tiene los aquí en software él los hace para ve que aparece para cada satélite aparece con el nombre del satélite entonces no sé vamos a ver digamos este algunos de estos ah este es para descargar es que por aquí hay una parte donde él pone tiene como un blog y pone capturas de pantallas de los de los software aquí está es este en algunos si como si si el creador digamos del satélite o el desarrollador le brindó la información para que se pueda descargar algo que no sea solo telemetría entonces si aparece aquí yo he visto varios que si dejan descargar más que solo telemetría pero tiene que bajar el programilla digamos específico para ese satélite este disculpa profe dígame por ejemplo ponete el primero el phone cube primero primero el phone cube ese te permite intercambiar correo electrónico vía vía ese satélite de hecho no sé Nacho si vos viste que Ángel había mandado un tutorial de cómo intercambiar correo con este satélite con el phone cube y el pp tiene camaritas entonces pasa una foto muy bonita de las nubes es una camarilla como de es un sensor de luz no es una cosa así entonces se ve muy bonita las nubes desde allá arriba y el bueno con los nubes así se pueden ver las imágenes exactamente y los nubes también tienen para infrarrojo tienen para foto infrarroja en esta lo que agarré fue más ruido que otra cosa pero ahí se ven las nubes el problema de las imágenes de satélite sobre Costa Rica es que como somos un cinquito entonces agarra prácticamente de México hasta Colombia la foto entonces casi no nos vemos nosotros yo las he bajado a colores y todo el asunto pero cuesta mucho que se vea así ah sí mira aquí está Cartago olvídate y el India Oscar 86 aproximadamente en la pasada de las 7 de la noche por Costa Rica pasa en modo digirepeater entonces es vacilón contactar a alguien vía packet por medio de ese satélite que como es tan grande ese satélite dicen que es del tamaño de una nevera como yo he visto la documentación bueno como una neverita chiquita una nevera chiquitilla una neverilla chiquitilla como esa que tiene Ignacio hay una oficina llena de frescos pero sí para para comentarle a Víctor que no solo vos se transmite sino que también existen estas y ahí es donde viene el tema de que ya uno se va interesando en una cosa y en otra cosa y cuando te das cuenta terminas dando charlas de satélites así como Ignacio ok bueno voy a adelantar por lo básico ahí entonces hay otra otra página parecida a la que indicó William ahora es de noviembre2yankeyoscar.com uy eso sí de hecho con eso empecé yo a ver por dónde pasaba la la estación espacial yo la tenía abierta de hecho que es un ratito no sé qué le dicen en el 2 yo en el 2 yo pero eso sí se pulió de hecho nosotros en teiceroarc.org tenemos un applet con el link a 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 más o menos te saca y si no te registras ahí le das tus coordenadas ahorita está esto es de la estación espacial pero vos puedes cambiar esa es la fija es la que viene fija exactamente pero si no aquí usted le dice encontrar un satélite y busca el satélite que te quiera buscar y ver vea que en qué momento pasa ya vienes acá por aquí usted le puede decir que dibuje la huella y que te centre donde estas dos así que aquí aquí está aquí está en el puntito rojo tuyo y si le pones de ahí abajo entonces te centra dónde estás y ya que los entre en el satélite que los entre el satélite es lo que hace entonces que se acercas uno ojo hace hora y resto acababa de pasar y ya otra vez va a pasar es una órbita como de una hora 40 aproximadamente cada de los de órbita baja se quedan como en 40 y ahí más o menos qué altura dice 270 kilómetros 400 son 270 millas es que ahí están millas ¿verdad? aquí están kilómetros 435 ¿cómo hace para ver eso? ya ahí lo ven es que 435 kilómetros y abajo es que hay transmisión de telemetría y cosas así también hay packet, hay voz el packet de la que yo le mostré hace un ratito aquí en la parte de aquí están los mensajes de packet y bueno en este dashboard sólo se muestra esto pero usted puede bajar más que eso el de packet lo desactivan mañana para darle paso al repetidor por voz el crossband que transmite en 70 centímetros y reciben 2 metros toca arreglar mi antena o hacerme una para 70 a ver si acaso ¿le vendo una? la que Nelson se burló voy a ponerles esta de N2 yo ahí en el chat para que para que ¿cómo se llama? para que les quede ahí a todos ahí está perdimos al press y se despidió ahí por el por el chat porque ya tenía sueño y ella le dijo que iba a repartir el postre es más en este momento en este momento cuidado y si no ponen la frecuencia de packet y se puede escuchar el barrido o sea con la vertical es muy fácil escuchar el el barrido de packet 145.825 me parece si es la misma del indio Oscar 86 es cierto a ver se meten pereca entre ellos seguro se pasan cerca y se y se cuando yo empecé con el SDR y el y el SDR console digamos y andaba buscando un satélite ahí me daba cuenta del montón de satélites que le pasa a usted por la jupa al mismo tiempo y en frecuencias muy cercanas o en la misma frecuencia son toneladas que andan ahí dando vueltas dice Nelson que es un poco de chatarra de basura bueno acaban de pasar el 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 un software verdad para ver la basura espacial vos lo pasaste güey es que es muy lento ese si lo cargo ahí ese si se queda pegado pero es con el con el radar nuevo que pusieron aquí en Ticolandia la empresa esta ya se me olvidó como se llamaba la empresa panguindia0alfaromeochirly.org yo lo puse en la página del Radio Club eso compartir la pantalla este inaugurado radar de objetos espaciales Leo en en Costa Rica Leo Labs Leo Labs exacto luego dejas clic ahí a ese mundillo y ahorita en algún momento carga dura un montón y es medio pesadito a ver si no se me enclocha va a cerrar un poco de cosas aquí error de visualización ya no la pelamos está muy pesado va de nuevo a ver si carga es que eso si consume mucho ancho de banda bien bueno no cargó pero en este se puede ver toda la la basura espacial y tiene varios filtrillos uno puede quitar y poner que no ver correcto ese está ahí en la página de Tango India 0 Alfa Romeo y Charlie ahí está el enlace nada más le dan le dan clic al al mundillo este y ahí les abre les abre el la herramientilla de hecho son dos distintas las que tienen ahí tiene otra pero ahorita Firefox no quiere y se ve se ve ahí la la huella del radar de ese que pusieron aquí en Costa Rica que es el más grande de los cuatro que tiene esa gente uno en Nueva Zelanda uno en Australia uno aquí y se me olvidó el otro donde estaba en Estados Unidos yo no sé los compañeros de socios si si tienen alguna inquietud si si ya mañana van a a intentar escuchar sus primeros satélites porque para mañana comenzamos para mañana con el 91 vamos a ver es es interesante que vayan y el y el 91 se puede escuchar hasta con un con un boquitón cuáles son los más los más digamos eh probables para empezar a escuchar y hay alguna lista o algo uy mira ahí viene el 91 pero el 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 cierre Oscar 50 el alfa Oscar 91 que está activo solamente cuando pasa las la parte continental soleada el papa Oscar 101 el india Oscar 86 pero solamente los sábados sábados y domingos a eso de entre las 10 y las 11 y media está activo para para vos para la región ecuatorial y para comunicados de vos el resto es en paque con otro satélite está activo el alfa Oscar 27 pero ese también solamente en las zonas oleadas y lo van activando casi que a a Norteamérica ese sí le mandan ahí le mandan el man el telemando y lo activan y lo vuelven a apagar muy pocas veces lo hemos logrado agarrar por acá yo no lo he escuchado el el p 101 el el p ssap que lleva ese el 91 ahora ahora viene con una pasada viene con una pasada a sabes pero esta ahora viene apagadora si esta ahora viene apagada solamente el el y el alfa Oscar 27 tiene las mismas frecuencias del cierre Oscar 50 pero sin tono el cierre Oscar 50 ocupa un tono de 67 hertz el alfa Oscar 27 no entonces uno puede guardarse el archivillo de frecuencias para uno le agrega o le quita el tono y ya mata dos satélites de eso lo tiro eso es cierto te va a matar dos pájaros de una pedrada y de hecho van a escuchar por ejemplo ya es muy habitual porque se vuelve habitual escuchar siempre las mismas personas entonces vas a escuchar todos los pases en FM a Virgilio todos los pases en FM a Carlos Bravos y a Rotel a Quilino a ¿cómo se llama este otro Yankee Víctor 1 Golf India Yankee este chaval que sale a Carlos a Carlos que sale Carlos Quiñones Carlos Quiñones noviembre papá 3 Víctor que siempre sale el cubanito voy a cancelar mi suscripción a QRZ mejor llamo Octavio no está oyendo tiene todos los indicativos en la Jopa todos los días y oye Arturo también a José Arturo a José Arturo que es el secretario de IARU Yankee Sierra 1 Maizierra que ellos están haciendo un trabajo muy interesante porque están están metiendo gente joven a a satelitear entonces hay hay esperanza y de ahí en fuera todas las estaciones que aparezcan de Norteamérica porque de Sudamérica es es muy quedadillo bueno también por la la latitud que tienen los los otros países cuesta mucho que lleguen aquí ay sabes que no volví a salir eh aquel XQ3 y barra Oscar Alfa 4 ah si es que él cambió la ya tiene el indicativo de Perú ah es un chileno él es un chileno que vive en Perú pero eso es una autoridad en satélites entonces si claro entonces ya tiene el indicativo peruano de hecho yo tengo los dos contactillos con con las dos estaciones con la la el indicativo chileno con con barra Perú barra Oscar Alfa y el indicativo ya peruano él es chef de hecho a ver si claro es un chef satelitero aquí de todo y lo lo interesante es que siempre es una experiencia diferente si lo que dice Octavio de que siempre nos escuchamos los mismos es cierto pero siempre hay algo algo vacilón y se escuchan a veces cosillas que no tienen por qué aparecer ahí hay muchos servicios privados que utilizan frecuencias de forma clandestina o no sé en los satélites en los bandos de satélites en el Alfa Oscar 91 era muy común escuchar un como un servicio de transporte de una universidad mexicana recuerdo que un día le dijo a la muchacha con el acentillo mexicano que la buseta lo esperaba en la entrada de la universidad y le respondió el chofer de la buseta a la muchachilla por ahí tengo la grabación pero claritico la muchacha se escuchaba más claro la muchacha de la universidad que los que estábamos sateliteando que barra ah bueno los también estos los en el el India Oscar 86 como entra del del pacífico a veces se escuchan este embarcaciones ah sí últimamente se ha escuchado mucho al inicio los comunicadillos de embarcaciones que se meten ahí utilizan la frecuencia de subida de la panza no viene apagado el 91 hay uno que también pasa tirando imágenes de SSTV que es el Atenoxat a compartir también tenía hasta un a la fuerza creo que estoy sin memoria yo porque ya no me sale lo de ya no puedo compartir la pantalla ahí va ahí va este Atenoxat que todavía está vivo realmente tuvieron un concurso y todo de SSTV si usted busca la página de Atenoxat por aquí está es esta este ellos pasan enviando o estuvieron enviando imágenes para un concurso eran siete imágenes siete ocho imágenes de hecho por aquí aquí está siete treinta de agosto del dos mil dieciocho era como una especie de concurso este pasa todavía todavía está vivo y de vez en cuando le transmiten las imágenes del concurso uno aquí puede bajar de la página de ellos el decodificador de telemetría y también ayuda a decodificar las imágenes por aquí abajo siempre tiene una muestra también de imágenes que han capturado este también tira imágenes digamos como fotografías aquí se ven vos sabías bueno sí me imagino que sí pero para compartir los compañeros que a veces en el mismo tono en el todo eso que viene también vienen tonos subaudibles que uno no escucha pero que son portadores de datos correcto en el lado 91 hay varios tonos que son subaudibles y que vienen cargados de información o sea ahí puede venir de todo desde imágenes hasta dónde van a tirar los los vietnamitos del próximo misil el Oscar el Alfa Oscar 91 los miércoles transmitía imágenes en barrio lento cierto era el 92 lo activaban los miércoles solamente para eso el 92 lo pasaban a modo L que era en 1200 entonces era el 91 lo activaban los miércoles solo para Sierra Sierra Tango Víctor qué lástima esos aparatillos tanta plata y a la mínima ya se dañan y quedan ahí como la vida útil ¿cómo? la vida útil ajá pues depende mucho de la batería por ejemplo los este del 91 y 92 tienen cuatro años aproximadamente ya quedaron listos el Sierra Oscar 50 tiene ya como ocho años en órbita si no me equivoco la mayoría de los que son de órbita baja los que andan entre 400 y 500 kilómetros que no tienen propulsión este si tardan de 18 meses a mínimo más o menos ahí por ahí anda el promedio a qué sé yo tres años a lo sumo y ya ya caen como no tienen propulsión se salen con el mismo impulso de la estación a 400 y resto de kilómetros 400 kilómetros y ahí rapidito bajan uno como ese como en la Tenoxat ese lo habían lanzado más arriba como a los 500 y resto de kilómetros y todavía viene por ahí de hecho en N2Y para buscarlo y compartirlo aquí uno puede ver la altura del satélite y uno este es de la Tenoxat ahí en N2Y y si usted se fija en este numerillo como no tiene propulsión aquí está la altitud véalo como va va bajando la altitud en algún sí están en constante caída en algún momento ya se acercan demasiado a la atmósfera y ya empieza el decaimiento el sistema de propulsión de eso es un tanquecillo de CO2 que nada más hace y lo vuelve a acomodar en el espacio libre cualquier exacto cualquier impulso por mínimo que sea lo lo reacomoda nosotros no estamos desperdiciando nosotros deberíamos hacer satélites todos los días el SO50 se puso en órbita el 20 de diciembre del 2002 y electrónicamente no son súper complicados los satélites pero el el costo de fabricarlo y de subirlo sobre todo en la parte más es más yo lo estuve viendo ahora en la mañana cuando estaba buscando materia para esto estaba viendo de uno de los fabricantes solo solo el diseño de la caja los cat los planos de para el diseño si usted quisiera empezar a fabricar uno solo los planos le cuestan seis mil dólares bueno un chiquillo de de la universidad de Madrid de yo no sé qué santo ese chavalillo dijo que se iba a dar la tarea de fabricar uno barato y lo logró con mil dólares ahí lo que le costó fue ponerlo en órbita y bueno fue financiado por por unas empresas pero con mil dólares armó el aparatillo ese era para transmitir internet gratuito es que la parte electrónica realmente no es complicada ni debería ser tan cara pero sí ahora que dice Ignacio perdón el proyecto Starlink es precisamente para eso ajá para cubrir toda la tierra con satélites y que haya acceso a internet irrestricto de hecho se ven todavía están en filita ahí hay un montonazo ya hay varias filas es que son varias sí ya va a llegar el momento en que vamos a ver ahí un montón de trencillos y esos son observables a simple vista sí ya nada más de seguir yo tengo uno en el ISS detector pero es que son varios entonces hay que cargar todos los filtros para ver cuál es el que el que va a agarrar uno y y agarrarlo en verano que la noche esté bien despejada por aquí pero hay videos muy buenos del tren de satélites en trayectoria pero todavía no dan servicio a Costa Rica no no que tienen sacar los permisos también porque se convierten en proveedores de servicios de internet de el país X claro no es tan no es solo ponerlos a bueno y yo no sé a los compañeros si con todo este recorrido les ha quedado la motivación para y yo estoy súper motivado mañana mismo no empiezo a ver algo cómprese un SDR y una Raspberry y dos monazos es más sin la Raspberry primero solo con el SDR y lo conecta a la compu oiga estoy yo con la página SDR tratando de registrar la estación ahí lo tengo pegado a ver si agarro algo porque no 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 ahí está 24-7 y como cada dos meses agarro y la desconecto y lo vuelvo a conectar por si aquello para que no se oiga yo tengo el mismo kit suyo esa mía como le digo yo la compré con eso fue con el que yo empecé hace años solo a oír estuve mucho mucho tiempo solo escuchando está toda derrumbada de todo y ahí está pura vida quiero comprarme otra porque si quiero usarla en la compu no les podía mostrarla en la compu porque tengo que desconectar esa pero tengo que comprarme la Raspberry y ya montable y todo para es que lo bonito de eso es que exacto ella queda ahí y ahí está bajando y bajando datos y ya no pierde uno tiempo no es que pierde uno tiempo es que a veces se va uno en esto cuando tiene que estar haciendo otras cosas cuando tiene que estar trabajando hay un SDR que es falso por así decirlo si hay que tener cuidado a la hora de comprarlo el plateadillo hay uno que es una imitación una imitación china del chileno el chileno este de youtube que es famoso como se llama de la serena él tiene un episodio ahí donde él compara porque le metieron uno falso donde él compara el verdadero con uno falso para que uno se cuide a la hora de comprarlo el verdadero tiene unos tornillitos el otro tiene remaches creo que es como el verdadero se calienta como una plancha porque este calienta como una plancha se está haciendo así cuando están fracuentes muy altas ahí donde está ahorita 2 metros 70 centímetros no se calienta pero sí además el el más caro bueno el verdadero lo vende directamente el fabricante entonces no hay que ir muy lejos a revolcar a ver donde se gana unos dólares porque ya prácticamente un precio más bajo es que todo ese quinto cuesta 37 dólares ya tratar de comprarlo en menos de eso si ya fijo que uno se está ganando ahí más bien 37.95 cuesta todo ese kit más bien aquí aquí está 2018 fue que lo compré yo agosto 29 del 2018 a traer kit de antenas todas las antenillas a traer traer las antenillas de conejo las grandes y las pequeñitas una esta no sé nunca la usé para que usted lo pegue ahí en la ventana la ventosa la ventosa este cable que me ha sido súper útil para lo de SSTV con la estación y etc yo yo me mandé a traer solo el aparatillo porque ya ahí tenía un antenero que me habían regalado ahí se ven los tornillos que decía el el falso trae cuatro tornillos y vean que ahí donde tiene el cursor William hasta la otra esquina tiene una curvita muy muy leve ajá el falso es cuadrado completamente el falso prácticamente es un tubo cuadrado de aluminio comprado en una ferretería y cumplemanchas si con esto empecé yo a curullar y profe lo que pasa es que se trae dos juegos de antenas verdad las grandotas y las chiquitas correcto eso es para que para que serían para frecuencias más altas porque a este chunche usted lo pasa de 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 dos gigas perfectamente entonces más alta la frecuencia más corta la longitud de onda y las antenas son más pequeñas ajá y eso decodifica P25 y todo ¿no? sí bueno es que eso no lo hace el radio lo hace el software ¿cuál software? profe yo tengo el console es el radio de console y aparte hay que bajarle como un addon ¿cómo se llama? pero es que hay que programar bueno es que lo que siempre me sale a mí es el asunto de que hay que bajarle más un software de cable virtual y no sé qué y es un enredo ah sí es que eso es para poder igual para cuando vos tenés muchas entradas de audio y ¿cómo se llama? a través de USB no, no, no no es ese ese es como para que el software escuche el audio del chuchillo pero se me olvidó se llama algo así como P25 Decoder y ya te voy a buscar a ver cómo era que se llamaba yo yo uso el no, no le he llegado todavía me sale solo ese me sale entonces no, no no lo he logrado yo uso el el SDR Sharp y ellos en la página oficial de ellos mismos venten el el RT el SDR ellos tienen una sección con todos los plugins donde están los decodificadores de hecho es el mismo el que se usa para los dos sí, sí exactamente ¿cómo se llama el plugin? es muy fácil instalarlos uno copia el plugin y lo pega en una carpeta y el programa ya sea lo carga solito ¿en cuál página es? RTL guión SDR punto com esa es la página oficial de ese del aparatillo rtl punto no rtl guión sdr punto com ahí está les voy a poner un toque a ver si se logra escuchar segundito a ver si escucha nos estamos oyendo no solo fue un barrio que se agarró del inicio sí yo lo escuché al inicio pero si quieren escuchar un barrio de esos en un portátil pone en la frecuencia 140 5 470 es 8 25 no pero la del la del packet de APRS de aquí ah 144 390 144 390 ahí se escucha el el berridillo de la estación de ese es el mismo del APRS ¿no es cierto? ajá se escucha igual igual bueno aquí todo mundo está muy tranquilo como si no tuviera que meter mañana ajá ajá mira yo tenía abierta la página aquí de las grillas ¿quién fue el que preguntó lo de las grillas? Nelson Nelson hay cuatro grillas grandes pero en realidad tenemos para trabajar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho voy a compartir la paginilla para que la vean ¿cuál es la grid square lo que hay hoy? sí es que tenemos las hace tiempo ¿cómo? esa es la que vos me habías pasado hace tiempo sí en una tomaría te acuerdas que yo te lo había pedido y están estas cuatro principales de esta grandota de la península luego la eco julia de ochenta y nueve abajo que agarra un cavititillo de punta úrica la eco kilo ochenta y uno un cavititico aquí en barra de colorado la eco kilo setenta y uno que sí la han activado antes y la eco kilo sesenta que es en cabobelas la que yo le decía pero ya esta sí está en el puro ya en el mar habría que tirarse ahí en lancha bueno y esas son muy perseguidas la eco kilo setenta y uno se agarra en los chiles perfecto es pura vida ya mejor se trabaja con esa aplicación ahí o la ampliación de la dirección está bien muchas gracias muy amable Luis te agradezco mucho aquí es donde convergen octavio en corona la que tan precisa da la grilla cuando pasa el satélite o sea dan específica así como este número te la da por ejemplo si ahorita yo estoy aquí en eco kill en eco julio de ochenta y nueve alfa x-ray porque aunque esta tiene solamente este barricillo al hacerla más amplia ya agarra solamente las primeras dos letras la el número consecutivo y las las siguientes dos letrillas yo estoy ahorita por aquí por por san rafael vamos a ver por san pedro las nubes la grilla digamos en seis dígitos digamos te la dan seis dígitos pero vos en el satélite te da solo dos eco julio de ochenta y nueve por ejemplo ok si fuera que a uno le dan grilla por los seis o sea por las dos letras por los dos números y por las otras dos letras ya tuviéramos el agua desde hace siglos si y la grilla por ejemplo se hace se va extendiendo y extendiendo y extendiendo conforme vos la vas ampliando por ejemplo si estás aquí en este barricillo ahí en esa cuadra te la vas haciendo grande y grande aquí no lo va a cargar ves ahí la vas haciendo estás parado aquí en esta esquina con el con el aparatillo y estás en esta grilla en la eco julio de ochenta y nueve alfa extra y cero uno Oscar tango y yo creo que hasta ahí llega si hasta ahí llega porque ya es prácticamente un cabitillo del barco son como 15 metros cuadrados aproximadamente ahí le puse Luis en el chat de aquí acabo de poner el enlace que yo había seguido de la página que dijo Ignacio de rtl-sdr.com para decodificar P25 y DISTAR y todo yo utilicé el plugin que ellos mencionan el Fastlane DSD la versión gratuita la iba a comprar pero me equivoqué yo mandé un correo con una cuenta y pagué con otra cuenta en Paypal y como no me había llegado te expuse el reclamo y el maestro lo que hizo en lugar de mandarme costaba veinte dólares este me devolvió la plata así como deje joder cabrón entonces después me dio vergüenza porque a veces un error mío realmente como no me llegaba la llave no me llegaba la llave y era que estaba usando en Paypal había usado una cuenta que de correo que casi nunca usaba se llama DSD Plus el plugin con la versión gratuita hay mucho delay y se oye medio cortadillo pero se oye y también uno se acuerda rápido porque se están oyendo los mismos tombos y etc aparte que siempre hablan en clave entonces uno no entiende lo que están diciendo si hay otro programilla que se llama Open Ear les voy a compartir aquí la página ese Open Ear hay una seccióncilla aquí en en la misma página RTL SDDR voy a compartir para que lo vean ese programilla es otro es otro para escuchar es esto y es basiquísimo ni siquiera es más es portable ni siquiera se instala en el equipo así de forma permanente ustedes meten la frecuencia y tiene un panelcillo aunado aquí no sé si se podrá bueno es más lo voy a echar a andar desde desde mi compu para que vean no tengo instalado el el SDR ahorita para que lo vean trabajando pero no tenerlo instalado me dice de una vez que no no puede trabajar pero con este también se pueden escuchar satélites pero este es un decodificador por ejemplo aquí tienen bueno esta es la versión 1.6 pero la 1.7 tiene más aparatillos acá más perdón más modos está M FM angosto y el ancho decodifica tetra DMR y estos otros que no no los he traveseado pero vieran que curioso por ejemplo en DMR se buscan una frecuencia X la ponen aquí esta es una frecuencia de bomberos la dejé ahí porque un día estaba escuchando y le dan play entonces acá aparece donde se ve que dice DMR aparece tres letrillas sincronizar pero dice sync nada más lo dejan sincronizar y cuando el aparatillo logra agarrar la señal con con todos los los parámetros de la frecuencia encriptada te tira el audio a veces se escucha un poquillo mal porque este programa es de prueba el que lo desarrolló lo puso ahí a la libre pero lo sigue lo sigue puliendo pero trabaja trabaja muy bien cuando la frecuencia no está así muy encriptada por ejemplo con bomberos sí porque eso está muy muy este es muy estricto pero por ejemplo una frecuencia normal qué sé yo las las DMR de acá de Radio Club o la que tiene Ronnie la ponen ahí y si hay alguien hablando en cinco segundillos el satélite y me va a seguir el el programa logra desencriptar la frecuencia y le tira ahí la conversación pero es nada más para escuchar ¿cómo se llama el programa? Open Ear Open Ear Open Ear aquí se ve arriba en la esquina tengo esa versión y la 1.7 también la 1.7 lo que tiene son más modos le quitaron aquí estoy en la página de GitHub donde está dice que el maestro está disculpando que tuve que quitarle el decodificador de Tetra dice temporalmente básicamente casi lo demandan sí, sí es que en realidad es para decodificar todo lo que uno tiene que andar escuchando exacto exacto no y es que digamos muchos de esos servicios por ejemplo Cruz Roja y policía eso es un servicio incluso que que dice da hay una plataforma en Motorola entonces prácticamente se está orientando la privacidad del servicio de alguna manera yo sé que la gente de prensa de aquí de Costa Rica tiene montones de radios programadas con esas frecuencias de ellos porque mi hermano trabaja en bomberos y un día me preguntó ¿usted puede oírlo de bomberos? y yo bueno tengo un aparatillo ahí y los he puesto y he escuchado pero como digo como habla mucho en clave uno lo quita me dice con razón dice es que generalmente nosotros llegamos al lugar de un incendio y ya sabe qué unidades iban llegan ellos antes que nosotros saben más que nosotros llegan de primeros sobre todo los de la extra me dice mi hermanilla sí llegan a entrevistarme pero ellos ya tienen la respuesta me preguntan cosas que yo no sé porque yo vengo llegando si hay un chavalillo que trabaja en la extra que es no es radio aficionado con permiso pero le gusta toda la loquera también y un día me comentaba que ellos tienen todo más la extra esa gente está ahí al tanto de todo lo que pasa pero bueno como decías vos incluso llegan antes que las mismas unidades es que ellos les pagan a los corresponsales se puede suscribir como corresponsal del área de cartago con la extra y por noticia cubierta o se le pagan entonces sí sí el único problemilla de esos programas es que haya gente que lo usa de forma incorrecta uno es que es nada más por escuchar y vinear uno no va a hacer nada de individuo pero el problema es ese que no todo el mundo piensa igual que es nada más por experimentar por travesar menos con con las frecuencias del aeropuerto yo tengo un escanercillo y siempre estoy escuchando ahí escucho el avioncillo le dan la salida y tengo en el celular la aplicación de Flightradar y ahí veo el avioncillo y mira ya viene por aquí ahorita lo pongo a escuchar y ahí dice oye ya prácticamente todo el mundo despidiéndose le dan los últimos datos al piloto y que pase buena noche casi todos son los que salen yo desde aquí no los pego pero cuando ando en carretera o cuando ando en Chepe ahí sí se oye en pura vida del aeropuerto sí y con este con ese decodificador se escucha muy bien principalmente porque no están codificadas esas frecuencias del aeropuerto están en AM abiertas al público pues sí bueno señores como dijo Luis de mañana hay que bretear ya es viernes voy a parar aquí la grabación porque mi máquina es una grabación